Buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana San Martíniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. El tema que nos convoca esta semana es reactivación económica y ejes de desarrollo. Vamos a tratar este tema, como es costumbre nuestra, con diferentes especialistas, para que marquen la agenda de lo que es el tema en el año dos mil veinte y comenzar ya plantear alternativas de solución. Pasan los meses, se van dando algunas soluciones y otras van quedando en el aire. Este espacio de Ventana San Martíniana es justamente para cubrir esos espacios y plantear las soluciones. Bienvenidos todos los que nos siguen a través de la señal del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres, bienvenido los que nos siguen a través del Facebook de USMPTV Filial Sur, y también para nuestros seguidores del canal de YouTube de la Universidad de San Martín de Porres. Nuevamente, el tema que nos convoca, reactivación económica y ejes de desarrollo. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova, seremos los moderadores en esta ocasión. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Buenas noches, Erick. Buenas noches a nuestros invitados y sobre todo al público que está presente, porque es importante empezar a desarrollar este tema. Después de lo sucedido en el Congreso de la República esta madrugada al negar el voto de confianza al gabinete ministerial, nos hacemos la pregunta, ¿nuestra economía está en vilo? ¿Existe una crisis económica en nuestro país en medio de una pandemia? Y justamente el tema de reactivación económica y ejes de desarrollo, ¿cómo son? Economía, infraestructura, minería y agricultura, con especialistas, vamos a poder analizar de qué manera podemos salir adelante como país, porque es necesario también que nuestra población empiece a tener esa reactivación económica desde las empresas, las medianas empresas y las microempresas, porque es necesario también empezar a mover y darle un impulso a nuestra nación. Estamos siendo golpeados por una pandemia, es verdad, con cifras cada vez más abrumadoras, pero también el gran problema que tenemos como nación es justamente los índices de pobreza y de desarrollo. Vamos a iniciar este webinar presentando a la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa para el saludo correspondiente. Buenas noches, señora Jessica Rodríguez. Distinguidos señores, Alonso Segura, Carlos Oliva, ingeniero Rómulo Mucho, ingeniero Fernando Sillonis, estimado doctor Jaime Mujica, director de la Universidad de San Martín de Porras, queridos amigos participantes que hoy nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenas noches. Tras la llegada de la pandemia, la realidad que vemos es que todavía no se avizora una salida en el corto plazo. Nosotros sabemos que nuestro país, como muchos otros países, se han aplicado estas medidas de aislamiento, de distanciamiento social y cierres generalizados de todos los negocios, con la finalidad, por supuesto, de proteger en su momento la vida y la salud de todos los ciudadanos. Sin embargo, todos vemos el resultado ahora. Este será el peor año que vamos a tener en la economía del país, del Perú, en más de un ciclo. Además, sabemos que vamos a sufrir la caída más grande del PBI desde la guerra con Chile. Es por todo ello, pues, que es fundamental que el gobierno continúe brindando todos estos mecanismos que nos ayuden a que las empresas no desaparezcan y que, por supuesto, todos aquellos megaproyectos se puedan lograr reactivar. Aquí en Arequipa tenemos varios casos que necesitamos reactivar. En momentos tan difíciles como el que venimos atravesando, la innovación empresarial, la equidad, no son opcionales y no debemos permitir que se nos conviertan en un lujo. Realmente son la clave para poder avanzar en justicia social, para poder romper estos círculos viciosos de crisis tras crisis, como la que seguimos viviendo y acabamos de experimentar. Tenemos que ya encaminarnos hacia un desarrollo verdadero y sustentable. Aunque parezca increíble, yo siempre lo digo, siempre tenemos la oportunidad de decidir de qué lado queremos estar como país y como región, qué rol queremos cumplir cada uno de nosotros, y por último, siempre podemos darnos mejor desde donde estamos, para poder juntos lograr nuestras metas. En este sentido, entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son los ejes de desarrollo que deberíamos priorizar en nuestro país para lograr la reactivación económica? Además, aquella que nos permita una recuperación que sea sostenible, tras una pandemia que nos ha traído muchos años de retroceso, cuando habíamos logrado ya, con mucho trabajo y esfuerzo en los últimos años, lograr posicionar a nuestro país como una de las economías de la región con mayor futuro. Tenemos muchas preguntas por responder, y en este sentido, a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Equipa, tengo el gran gusto de darles la más cordial bienvenida esta noche a este interesante webinar que está siendo organizado por la Universidad San Martín de Porras, la Cámara de Comercio e Industria de Equipa, que hemos denominado la reactivación económica y ejes de desarrollo de nuestro país, donde disfrutaremos de las ponencias de nuestros destacados y brillantes panelistas, que hoy, con mucho cariño, como siempre, nos acompañan, comprometidos por nuestro país y su destino, y que con su amplia experiencia estamos seguros que podremos sacar esta noche valiosas conclusiones. Bienvenidos a todos. Muy bien, muchas gracias a la presidenta de la Cámara de Comercio, Jessica Rodríguez, por dar las palabras de saludo. Iniciamos entonces el tema, para ello, le daremos tiempo al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, para que nos dé la introducción a este tema, un tema que seguramente va a dar mucho que hablar, porque hoy, si de algo está preocupada la población, si de algo está preocupado el empresario, a nivel nacional, es de la reactivación económica, y estos ejes de desarrollo que tienen que ayudar a lograrlo también. Su tiempo, doctor Jaime Mujica, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias realmente por participar. Creo que la preocupación de todos se ha agudizado un poco más a partir de los hechos ocurridos ayer. Yo creo que Jessica ha enfocado de una manera clara realmente lo que significa esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha tenido un efecto realmente que ha sabido arremeser las economías más sólidas y los países más organizados. Y definitivamente, en un país como el nuestro, que teníamos 10 años de crecimiento continuo, como decía Jessica, aún realmente a pesar de que lo hacíamos en muchos casos por inercia, pero lo estábamos haciendo. Definitivamente, ¿qué cosas hemos visto en el sector salud? A pesar de haber tomado decisiones de repente prematuras, o de repente eran las adecuadas, pero definitivamente la parte del Estado no funcionó adecuadamente, y lo que se pensaba hacer, que era detener el contagio, muy por el contrario, vimos en el anterior webinar, que con medidas que ellos mismos tomaron, contribuyeron a que creciera. No teníamos redes de contención, no teníamos atención primaria, y nos dedicamos en algunos casos, como en Arequipa, a desarrollar infraestructura. Y eso realmente nos ha llevado a que actualmente Arequipa, actualmente la pandemia, esté rebasando largamente las estimaciones que se tenían previstas. Esta es una consecuencia, pienso, de que no se ha sabido manejar las cosas en la medida de que debía haberse hecho. En el aspecto económico, esa es la crisis más grave que vamos a afrontar. Vamos a tener de repente un PBI, como decía Jessica, es uno de los PBI más bajos de toda la historia. Y reactivar la economía es un reto muy grande, que compromete esfuerzos, esfuerzos de todos los sectores. Yo creo que lo que nos falta es pensar en el proyecto Perú, y comprometernos todos a tratar de sacar adelante el Perú, hacia donde debe salir. Y tenemos definitivamente que tener hoy día una idea clara de cómo está nuestra economía, cuáles son las proyecciones que tenemos, hacia dónde vamos. Porque yo he estado escuchando el mensaje presidencial y hay unas cifras muy alentadoras, pero creo que nosotros ni siquiera tenemos una idea clara de cómo realmente están las cosas, las finanzas en el país, y creo que eso lo vamos a tener claro ahora. Ahora, para reactivar la economía del Perú, hay tres ejes fundamentales. El primero, como decía Roca de Navidad, hay que, tiene el Estado que invertir un 20%. ¿Y en qué puede invertir el Estado? Puede invertir en infraestructura. Infraestructura que se necesita para estos tres sectores que son los sectores clares para reactivar la economía. Necesitamos represas, necesitamos vías, necesitamos canales, y definitivamente esa inversión en infraestructura va a generar trabajo, y es lo primero que necesitamos. Antes que repartir bonos, creo que necesitamos que la gente tenga trabajo, y este tipo de obras van a generar trabajo, y un trabajo que va a permitir que la región por lo menos pueda vivirse de una manera totalmente diferente. En segundo lugar, hay otro proyecto que creo que es importante, y que no ha parado como estuvimos en el anterior gobierno con Fernando, durante toda la pandemia hacia el sector agricultura. No ha habido crisis alimentaria, y muy por el contrario, ha contribuido en el Producto Bruto Interno con un crecimiento significativo. Arequipa tiene un proyecto de mucho tiempo, que es el proyecto MAGES, que es un proyecto que prácticamente ya no es un sueño, es una pesadilla. Necesitamos destrabar ese proyecto, y necesitamos que ese proyecto funcione. Y viene la tercera parte de los sectores que deben intervenir, que es el sector minería. Yo creo que hay una cosa que no podemos negar de ninguna manera, que la minería realmente es el combustible para poder reactivar la economía. Y eso tenemos que entenderlo, porque lamentablemente acá se ha hecho una antinomia de que una de las dos debe existir, y eso no es cierto. Yo creo que en la anterior charla que tuvo Rómulo, pudo de alguna manera explicar lo mismo que Humberto Isma, es que la agricultura y la minería pueden ser compatibles, y que necesitamos trabajar, esta vez sí, una agenda de desarrollo por el Perú, comprometiendo a todos los sectores. Yo creo que lo que estamos viendo en esta etapa de la pandemia, más que la pandemia misma, me preocupa ver lo que puede pasar realmente si continuamos con el estilo de gestión que tenemos. Definitivamente necesitamos trabajar técnicamente, tener un proyecto de desarrollo que permita realmente que el Perú tenga en el mediano, en el corto plazo, alternativas de desarrollar. Y lo hemos visto realmente que es uno de los países que tienen posibilidades de poderse reactivar más fácilmente. En esta webinar, creo que tenemos la oportunidad de escuchar realmente qué cosa es lo que va a pasar acá. Alonso creo que es el primero que va a intervenir en el sector economía, y nos iremos turnando, y para ver realmente cuál es el destino que tenemos, y qué es lo que tenemos que hacer, para poder paliar por lo menos esta crisis tan grande que está viviendo el mundo. Así que Alonso, te respondo. Bien, muchas gracias al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres. Y ahora vamos a presentar al economista Alonso Segura Basi, él ha sido exministro de Economía y Finanzas. Él va a desarrollar justamente el tema que nos convoca, ¿no? El eje de desarrollo económico en nuestro país. ¿Existe incertidumbre con respecto a negar el voto de confianza a un gabinete? ¿Estamos preocupados más en el tema político, en estas diferencias políticas que hay entre el ejecutivo y ejecutivo? ¿Y qué medidas podemos empezar a adoptar? ¿Qué estamos haciendo mal para no poder tener una reactivación económica? Doctor Alonso, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por mi invitación. No me han dado derechos para compartir, no puedo empezar a preguntar. A ver, si Ciro nos permite compartir la pantalla para poder observar la exposición del economista. Buenas noches, muchísimas gracias por la participación. A la Cámara de Comercio, a la Universidad de Córdoba, aquí en el sur. Les voy a hablar de, brevemente, dos o tres temas, el estado de situación, la perspectiva a corto plazo, y que pueda ayudar a una participación más rápida y un poquito también los retos de corto plazo. Pero no debemos nunca olvidar que siempre tenemos que tener una estrategia en el desarrollo de más largo al mundo. Si quieren, mientras me activan la pantalla, voy contándoles un poquito lo del comienzo, y de ahí lo paso rapidito. Lo lo primero es, y creo que es evidente, las medidas de aislamiento, en el caso del Perú, no han funcionado como una mirada en el deseado. Y lo podemos medir por distintos indicadores. El número de fallecidos, sobre todo, que es el que tenemos que tener una situación más, digamos, concreta, está entre los mayores inmundos y los mayores por tamaño de población, no por millón de habitantes. La ciudad de Arequipa, o la región de Arequipa, en este momento, está enfrentando uno de los, digamos, los brotes de contagio, de conocidos más fuertes. Esperemos, afortunadamente, vamos a ver una fina. Pareciera que ya comienza a curvar. Esa ha sido la dinámica en general en nuestro trabajamiento también, en otras regiones en Perú. Se acelera, en las situaciones de contagiados, de los fallecidos, y después rápidamente, digamos, 45 días después comienza a caer. Las razones de esto, la verdad, tendrían que buscar médicos, si se evita la hermosa cepa virus, si lo que ocurre es listo, ahora sí ya puedo. Entonces, la huella es la que dije, si se sigue en ese gráfico, Perú es la línea roja que no cae después de una cuarentena, unos dos o tres semanas después, o de tres a cuatro semanas después, debería comenzar a caer el número pacífico. En Perú eso no ocurrió. La productoria siguió al alza y se ha resumido por mucho tiempo. Recién, en las últimas, en el último mes y medio, se ha estabilizado la respuesta a un poco, pero ya comenzó también a acelerarse. Hay razones estructurales, evidentemente, por las que nada, correctamente, no funciona como podríamos esperar, pero esas también son restricciones de la política pública. Los números de pruebas y casos podemos ver ahí. No somos un productor el número de casos porque está acotado por el número de pruebas, como para ver cómo la línea azul, que es número de pruebas, básicamente condiciona la detección de casos y aún así podemos ver que luego de que aparentemente, bueno, hubo un descenso en el número de pruebas por ejemplo de casos, se han disociado. Ahora, la tendencia de los casos acelerados por respecto al número de pruebas. Es decir, hay muchos más casos positivos. Ojalá eso sea porque parte de la generación complica por el positivo de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas en realidad se han usado mal en Perú, no deberían usarse para detectar el virus contagioso, sino para detectar anticuerpos y ojalá eso sea lo que sea. Números fallecidos, la línea roja son los muertos de COVID, la línea azul son los muertos de los hospitales, en el mundo nacional. Una gran brecha, una brecha que digamos ningún país ha tenido en esta proporción. Recientemente la nueva ministra de salud manifestó y un número que ya se acerca más a la realidad, ya debemos estar cerca de cincuenta mil fallecidos por razones de COVID o de COVID. Lo que preocupa es, vemos ahí, se comienza a estabilizar el número de fallecidos, comienza a caer ligeramente y desespera nuevamente y estamos cerca de los picos que seguimos en un mes y medio. Entonces, no vemos que tengamos el riesgo de segunda ola, en realidad no hemos pasado en la primera ola, aunque las dinámicas regionales se reconocen distintas. Ese es el caso de Arequipa. En otras regiones del país hemos visto un comportamiento similar, en Lima, en la costa norte, en la zona de selva, antes que Arequipa, y de ahí comenzar a caer. Esperemos también que la trayectoria sea una bajada en Arequipa. Eso no significa que a Ciudad Blanco no haya riesgos de nuevos rebrotes. No sabemos si es cierta cuánto, qué porcentaje la policía está contagiado, pero presumiblemente estamos mejor en el medio de hoy. La huella económica a que se debe, a distintos factores, ahí lo que podemos ver es data de movilidad, el gráfico de la izquierda es movilidad de hogares, de trabajo, de personas sin trabajo, el gráfico de la derecha es asentaciones de transporte, y podemos ver la línea roja es Perú, las otras colores son otros países de América Latina. Podemos ver que Perú tuvo una de las contracciones por respecto a los niveles normales de movilidad más severos, por eso la línea roja cae hasta el nivel más bajo. Y eso existe, ese es consistente, usemos las, los indicadores de movilidad que usen al trabajo, al transporte, al mercado, al lugar de rentación, a lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero también lo que muestra es que lo que todos anticipábamos, que una cuarentena estricta en el Perú no podía ser larga, porque iba a comenzar a haber incumplimiento, y básicamente después del primer mes de cuarentena, ya comenzó de facto a abandonarse esa, esa inmobiliaria. Y después con las reaperturas ha habido un, una movilidad creciente que se va a ir reflejando y está reflejando en sus tratos económicos. Sin embargo, fíjense el inicio de la línea roja y dónde está ahora en los multiplicadores, y podrán ver, acá tenemos un comunicado también, que todavía está sustancialmente por debajo, es decir, todavía hasta la última data, esta data desde hace menos de un mes atrás, el nivel de movilidad, por lo menos, está sustancialmente por debajo, y vemos que está medio camino entre el punto más abajo y el punto inicial. El último tiene tendencia al contrario, porque es básicamente movilidad ser un punto inicial. Cuando uno se queda en cuarentena, básicamente la movilidad en lugares de rentación es que no está por el país, como es en lugares de rentación. Las perspectivas, una contracción, esa es la data del crecimiento del PBI dependido desde el año 1897, y la banda, esta banda roja, es la cifra de contracción de PBI para este año. Este va a ser el año de mayor contracción en la historia republicana en tiempos de paja. ¿Cuál es el estimado? Hay dos estimados, multilaterales, están entre 12 y 14, el banco es el medio, la producción personal es 15, con riesgo a la baja, en cualquier caso estamos con una contracción muy severa, una de las peores, la peor en términos de año o calendario, no la peor en términos acopilados, por ejemplo, en los 80, hasta la glacia 1, hubo tres años de contracción y la acumulada por casi un poco de 23, pero digamos, una de las peores contracciones que nunca ha visto en nuestra historia, y es una de las peores a nivel global. Supuesto que no vamos a tener, digamos, de brotes complicativos que hagan de proceder en términos de la propagación. Esta es una proyección de crecimiento en este año del Banco Mundial a una serie de países de América Latina, y básicamente el Perú con la tercera peor contracción después de Belice, este es a nivel mundial en realidad, después de Belice y Malvina, ¿de acuerdo? Podemos utilizar proyecciones de otros, del Fondo Monetario, de Cepal, todos están en un rango entre 12 y 14 por ciento en este momento, con Perú, siendo en la región una de las dos o tres peores economías en términos de valor de contracción. Si queremos verlo desde el punto de vista, digamos, optimista, esta es la trayectoria mensual y después trimestral, abril y mayo son básicamente datos observados ya, 40 por ciento de contracción en abril, 30 por ciento, 33 por ciento en mayo casi, a junio debería estar en torno al 20, un poquito más de contracción, y el tercer trimestre del año posiblemente esté en torno a un 15 por ciento, ojalá un poco menos, pero la contracción, si la vemos año a año, va a continuar. Ahora, si lo vemos mes a mes, si lo vemos en el estado, lo que vamos a ver es que comparado con el previo, la actividad de consecuencias particular, obviamente, por efecto sin embargo, su micro, lo podría acercarlo un poco más a usted para que se lo escuche con un mejor volumen. Ya, ok, ahí se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, digamos, ya vamos a ver que cada mes nos caemos menos que el anterior, supuesto nuevamente, es que no tenemos un retroceso en reaperturas, no tenemos una, estamos en la primera ola, digamos, pero no una explosión dentro de la primera ola, una segunda ola. ¿Cuándo vamos a recuperar el nivel de actividad económica precrisis? Hasta fines del dos mil veintidós, creo que se le será más optimista que el dos mil veintidós. Y la sierra de brecha de producto va a ser más complicada. Esta es una trayectoria a nivel mundial, esto lo hizo la OSD, donde la línea verde es la trayectoria de crecimiento global antes del del COVID, la línea azul es la trayectoria esperada, donde toma muchos años, digamos, podemos recuperar, y la potencial B doble, como la línea roja, si es que hay una recaída, ¿no? Y esperemos evitarla. Hay unas predicciones, digamos, la tercera, la que he puesto la flecha, el lado derecho, del consejo fiscal, es bastante similar a la mía, con distintos escenarios, los primeros dos escenarios creo que ya básicamente son imposibles, 10 o 12 por ciento de contracción, donde estamos y a esas alturas no se van a dar, posiblemente estemos cerca de esa trayectoria que está marcada con la flecha. Este gráfico va hasta el final del 2021, y como podemos ver, al final del 2021, igual tenemos una brecha bastante alta por llenar. Es decir, el Perú no solo va a ser nuestras economías que más se caigan en el 2020, sino al final del 2021 va a tener una de las mayores brechas de producto de América Latina. Es la proyección del Banco Central, para que tengan una idea, un poco más optimista, igual 12 y medio cada día este año, pero una recuperación de doble dígito, el siguiente, lo veo difícil porque lo veo difícil, si se fijan en los cuadraditos rojos del lado derecho, asume que el consumo privado va a crecer nueve por ciento y la inversión privada el próximo año, año electoral, estamos viendo la crisis política en este momento, se prevé una elección compleja, no creo que crezca significativamente menos veinte por ciento. Empleo, muy complicado, ese empleo en Lima, no tenemos cifras a nivel nacional, el empleo ha caído en Lima Metropolitana, ha caído cincuenta y cinco por ciento, es decir, más de la mitad del empleo se ha destruido, si vemos cifras de empleo adecuado, en el recuadro rojo, dos de cada tres puestos de empleo adecuado se han destruido, evidentemente vamos a ver al igual que en el PBI, a partir del mes de julio con la reapertura, va a haber dos tendencias, una la tendencia de recontratación por reapertura, la otra todavía efectos de destrucción en los siguientes meses por empresas que van a seguir reduciendo o que hoy día han logrado continuar operando, pero que con nivel de actividad reducido hacia adelante por restricciones a operación o por efecto de demanda van a van a terminar eventualmente lamentablemente quebrando, ¿no? Esas dos tendencias van a continuar los siguientes meses, la primera va a dominar en julio, agosto por reapertura, pero la segunda todavía va a tener una tendencia relativamente importante. Va a haber una precarización importante del mercado laboral, lamentablemente la cifra a la que tenemos que prestar atención, los indicadores que tenemos que prestar atención son empleo adecuado y empleo formal, para ver en qué velocidad se recuperan, y lamentablemente probablemente les tome más tiempo recuperarse que al propio PBI. Si vemos otros indicadores, por ejemplo, pobreza, esas son cifras de la Cepal, pobreza extrema en la parte izquierda del gráfico, pobreza en la parte derecha, vemos que Perú es uno de los países que tiene un incremento relativo a su punto de partida más fuerte, tanto en pobreza como en pobreza extrema, proyecta un incremento de pobreza de más de 50% con respecto a su punto de partida, es decir, esas son cifras de Cepal, usan otra metodología para medir pobreza, por eso las cifras no cuadran con las oficiales del INEI, digamos, pero es una metodología estándar a través de los países, pasamos de una pobreza extrema de 3.7 a una de 7.9, la pobreza extrema más que se duplica en el Perú, y la pobreza se incrementa sobre un punto de partida 16.5, según metodología Cepal, se incrementa en 9.3 puntos, más de 50% con respecto a su punto de partida, y Perú también en el último grupo en términos de incremento de desigualdad, ahí lo podemos ver al final de la tabla. Es decir, de acuerdo a Cepal, Perú estaría entre los tres países de la región, con mayor contribución económica, entre los tres países de la región, con mayor incremento relativo de pobreza extrema y pobreza, y con mayor incremento relativo de desigualdad de ingresos, y es el único país que hace la trifecta, para que podamos calibrar la magnitud del golpe económico. Acá, indicadores, indicador, un cuadro que también da apoyo, porque no solo es un impacto en la parte más baja de la pirámide de distribución de ingresos, sino es en toda la distribución, como la línea azul mide la contracción en términos del porcentaje de hogares que son de clase media, y básicamente nos va a retroceder una década el impacto del COVID. Entonces, esa es básicamente la situación. Los retos, podemos ver en línea las barras amarillas, Perú, cómo ha venido cayendo el crecimiento de Perú cuando terminó el superciclo de materias primas. El superciclo de periodo, hasta el año 2008, digamos con 2010 con rebote, fue de alguna manera ilusorio. Todos los países crecían. América Latina crecía al 6%. Hoy día América Latina, antes del COVID, tenía un crecimiento per cápita negativo, ¿de acuerdo? Los últimos seis años, pre-COVID. Entonces generó un bienestar de alguna manera ilusorio. Perú le fue mejor, pero evidentemente cuando se acaba esa prosperidad, el Perú fue descendiendo en términos de su capacidad de crecer y su capacidad de generar desarrollo y bienestar. Y la pregunta es, sobre un potencial de crecimiento más bajo, ¿cuánto más nos puede afectar? No solo en trayectoria, no solo de impacto, no solo la trayectoria de recuperación, sino en el mediano plazo, cómo se puede afectar la capacidad de crecimiento de la economía peruana. Acá tenemos gráficos de productividad total de factores del lado izquierdo, de productividad laboral del lado derecho, y básicamente el objetivo de estos Perú, los barritas amarillas, es por bloques, la década pre, el primer grupo de barras es, básicamente la década de los dos años, pre-bonanza global, después la bonanza global y después la, a partir del 2014. Y lo que se puede ver, pues, es que en realidad el único momento en que Perú ha tenido ganancias de productividad total de factores, y el mundo en general son los emergentes, y países en desarrollo en general, ha sido durante esa época de muy fuertes impulsos exógenos. Antes y después ha habido caídas de productividad, y si no tienes ganancias de productividad no puedes crecer. Un tema para ver la estructura productiva, es el índice de complejidad económica que hacen Haussmann, Hidalgo, en Harvard. Básicamente la tesis es, hay una relación positiva, por eso las bolas, que reflejan los tamaños de economía, tienen una relación positiva, ¿no? Entre la complejidad de las actividades, qué tantas cosas, qué cosas tan complejas puedes hacer, y su conectividad, cuántas actividades puede hacer una economía. Me digo a través de su canasta exportadora. Presten atención a los puntos que son medio color café, que están en la, más o menos al medio, pero en la mitad hacia abajo, y también los azules y celestes que están arriba. Es decir, uno que quiere estar arriba es a la derecha, que son actividades de gran valor agregado, gran valor agregado, y las actividades tipo color café están en el gráfico tirando hacia la parte de abajo, hacia la izquierda. Significa menos complejas y por tanto puedes adaptarte a hacer menos cosas. Esto lo grafican acá como si fuera una mega donde dicen, las actividades que tienen mucho más complejidad están mucho más al centro, esas azules que les estaba diciendo, están mucho más conectadas. Entonces, uno puede adaptarse a hacer cosas de mayor valor agregado, pero también hacer mucho más cosas. Cuando uno está en la periferia, en las partes amarillas, por ejemplo, las partes cafés, uno está en la cola, en las partes afuera, básicamente esas actividades generan poco valor agregado, pero además permiten adaptarse a pocas cosas, porque están menos conectadas a otras actividades. Estas son las canastas cada 20 años de la composición de la canasta exportadora de Corea del Sur, como una proxy de transformación de estructura productiva. Y pueden ver cómo pasa a ser una economía agraria, una economía en que realmente las partes azules dominan. Es una transformación productiva, ¿de acuerdo? Este es México, uno de los países más complejos de la región de Acuerdo del Índice, la parte marrón, esos bloques marrones que encuentran en los últimos 40 años es que encontraron petróleo, pero pueden ver también que con toda la dicotomía, porque una economía en cierta manera parecía a Perú, que tiene un sector exportador, un sector de empresas grandes, de gran empresa, digamos, de alta productividad, pero tiene un segmento muy grande de pequeñas empresas o MIPES de muy baja productividad. Pero la ventaja que tiene es que está cerca de Estados Unidos. Pueden ver una transformación también de los colores. Este es Perú, en periodos de 20 en 20 años, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y no se perciben cambios de colores. Esos colores que dominan, los colores medio marrones, digamos, son básicamente actividades vinculadas a minería. Entonces, la minería es importante y es fundamental para el país. No podemos crecer de espalda la minería. Y eso es el primer mensaje. El segundo es que no es suficiente. Necesitamos desarrollar otros motores de crecimiento, ¿de acuerdo? El verde que aparece ahí es básicamente la agroexportación, que también se está desarrollando y también es fundamental. La pregunta es si con eso solo esos dos motores es suficiente. La respuesta es no. Tenemos que agregar más. No sustituir, agregar otros motores. Pero esa es la realidad, una economía que básicamente se queda estancada en el tiempo. Y ahí lo podemos ver en términos de la composición. Los puntos plomos son las cosas que no haces. Son los puntos de colores, son las actividades que puedes hacer. Y lo que pueden ver es que Perú casi no tiene, en la parte central nuclear, no tiene casi actividades. En las que tiene están un poco en la periferia. Es por eso que estamos en la transformación productiva con carácter urgente. Y eso va a depender también del capital humano que podamos desarrollar. Esta es la cadena de valor en cualquier proceso productivo. Es básicamente como una sonrisa. En la parte central, que es la parte propia de manufactura, de producción, realmente hay menos valor agregado. El valor agregado usualmente está en las colas. En la parte inicial de preproducción, que es investigación y desarrollo, innovación, diseño, etcétera, patentes, etcétera. Y en la parte final, que ya son las partes de, digamos, de conexión a mercados, ¿no? Marketing, todos los servicios integrados, servicios conexos. Lamentablemente, y eso lo que ha ocurrido es que se ha acentuado en los últimos años. Entonces, cada vez más hay premios a poder participar de las colas. Pero esas colas son las que necesitan mucho mayor valor, mucho mayor capital humano en la economía. Y eso es complejo, complejo para un país como el Perú. Acá lo que he puesto es el presupuesto de educación. No se nota claramente, no salió de los títulos. El lado izquierdo es, contra todos los países, la OSD, cuál es el presupuesto de la función educación como porcentaje del PBI. Estamos en tercio inferior. Eso fue después de un incremento muy fuerte a partir del 2014, ¿de acuerdo? Tercio inferior. Pero al otro lado vemos cómo está como porcentaje el presupuesto de la República. Y somos el primero, el que más asigna. Tenemos un problema de escala porque tenemos un estado muy pequeño. ¿Qué hacer? Necesitamos, bueno, primero nuestras cuentas macro, no tenemos de gran marco macroeconómico, pero no me referí a ese tema. El impulso de demanda tradicional arranca Perú es insuficiente, es necesario, pero es insuficiente. Necesitamos no solamente un bono, probablemente ahora entre septiembre y octubre. Vamos a necesitar focalizar más, pero otorgar apoyo más sostenido en un segmento de la población. No tenemos instrumentos de apoyo al mercado laboral hasta el momento. Lamentablemente necesitamos ese apoyo transitorio al mercado laboral también en los siguientes meses para poder evitar que se siga destruyendo empleo y para poder ayudar a generar empleo. Evidentemente, el mayor generador de empleo es el sector privado y tenemos que generar las mejores condiciones para que puedan restablecer las actividades económicas. Pero se necesitan instrumentos ad hoc para una situación como esta y hasta el momento no hay nada de eso. Se necesitan medidas diferenciadas para ciertos sectores. Sí, también algo de eso hubo en el discurso de Premier. Ahora no tenemos tampoco gabinete. De eso hablaremos de este ron de preguntas. En mediano plazo necesitamos pensar de manera distinta a nuestra estructura productiva y el contrato social. En el país no podemos pensar en universalidades, no tenemos el tamaño para pensar en eso, pero sí tenemos que seguir pensando en que estamos un país que sea más inclusivo, pero también que invierta en su gente y que sea más productivo. La gente es amplia, incorpora como muestro ahí una serie de temas, de infraestructura, de competitividad, hablar Carlos Olvida me imagino, debería también se hablar y otros temas. Esta es una reforma urgente de centralización, definitivamente una reforma política. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del economista Alejandro Alonso Segura por este momento y agradecemos también a todas las personas que nos están siguiendo a través de la cuenta de Facebook por los comentarios. Les recordamos que vamos a tener una sección de preguntas. Es importante entonces que nos coloquen las preguntas tanto aquí en la cuenta del Zoom, como también en las páginas de Facebook donde estamos transmitiendo en este momento Ventana San Martíniana con el tema reactivación económica y ejes de desarrollo. Hemos tenido una primera intervención, vamos con nuestra segunda intervención. Quien nos acompaña ahora como panelista es el economista Carlos Oliva Neira, él fue ministro de economía y finanzas y también fue viceministro de Hacienda. Bienvenido a Ventana San Martíniana, bienvenido a esta transmisión desde Arequipa, desde la Universidad de San Martín de Porres Filer Sur. Adelante. Muchas gracias por la invitación, un saludo a los anfitriones, a los colegas que nos acompañan en el panel y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Quisiera sumarme a al análisis que ha hecho Alonso, pero al mismo tiempo abstraer un poquito y salirnos del tema de la pandemia por un momento. Alonso nos decía que probablemente en un par de años nosotros podamos volver a la situación que estábamos en el año 2019. Sin embargo, la situación del año 2019 no era la mejor. Teníamos, estábamos enfrentando una serie de retos muy importantes en la capacidad de crecimiento del país, en lo que se llama el PBI potencial. Nosotros estábamos empeñados en proponer e implantar una agenda de competitividad para poder ampliar esta capacidad de crecimiento que tiene el país. Los cálculos en esos momentos hablaban que el país podría crecer más o menos a un 3, 3 y medio por ciento de manera inercial con las capacidades que tenemos ahora. Y esa cifra naturalmente es insuficiente. Nosotros necesitamos crecer por lo menos al 5, 5 y medio por ciento durante unos 20 o 25 años para poder ser un país desarrollado. Y la única manera de lograr eso de manera alta y sostenida es mejorando la competitividad del país. No hay otra forma de poder hacerlo. Cualquier otra forma va a ser transitoria, como ya lo hemos experimentado durante la década pasada. Tuvimos una buena racha de precios altos de minerales, pudimos crecer a tasas altas, se fue la racha y se fue el crecimiento. Así de sencillo. Ese crecimiento no estaba basado en una competitividad buena de nuestro país. Y por eso nosotros planteamos un plan de competitividad que tenía 84 medidas. Naturalmente no son las únicas medidas, era simplemente un primer gran paso que estábamos dando para darle un rumbo al gobierno en ese momento. Más allá de las 84 medidas, ese plan lo que estaba diciendo era, mire, nosotros tenemos que ir en esta dirección. Podemos discutir cuáles son las medidas. Seguramente, repito, se necesitaban muchas más, pero había una visión conjunta de un gabinete y un compromiso también de, por lo menos, la mitad de los ministerios, porque las medidas de la competitividad no tienen que ver, en ese caso, con el MEF, que era quien lideraba este esfuerzo, sino con, principalmente, con el resto de los ministerios. Además, ese plan de competitividad fue un esfuerzo conjunto con el sector privado, se trabajó también con una serie de gremios, incluso con trabajadores, con un sindicato de trabajadores, etcétera, con universidades, de manera que refleje de alguna manera un consenso de lo que se necesita hacer en el país para avanzar en esa dirección. Lamentablemente no hemos tenido los resultados esperados, de las 84 medidas que teníamos, el avance a la fecha es del 17%, esto lo mencionó Premier o Ex-Premier Cateriano hace un par de días en su alocución en el Congreso, deberíamos estar en una cifra mucho más alta. Y, como repito, más allá de la idoneidad de las medidas, lo que necesitábamos, lo que necesitamos, es un acuerdo de que tenemos que trabajar en la competitividad del país. Dentro de esas 84 medidas, una de ellas tenía que ver, mejor dicho, dentro de las 84 medidas las habíamos agrupado en una serie de pilares, en nueve pilares, y uno de los pilares, el primero en realidad era el de la infraestructura. Es imprescindible mejorar la infraestructura del país si es que queremos tener una mayor competitividad en nuestras empresas. Esto es innegable. Yo creo que no hay persona, no hay partido político que diga que eso no es cierto. Si no mejoramos la infraestructura, no vamos a tener una mejor y mayor competitividad. Esa es la parte buena, que hay un consenso. La parte, digamos, que más problemática es cómo se hace eso, y sobre eso vamos a hablar en unos segundos. Como parte de la mejora de la infraestructura, dijimos, primero tenemos que medir dónde estamos para ver qué cosa necesitamos. Nosotros, el año pasado, hicimos un esfuerzo con el apoyo del BID y del gobierno británico para medir primero la brecha de infraestructura. Esta brecha de infraestructura se midió con respecto a dos parámetros. Primero, con respecto a los países que tienen un ingreso similar al peruano. Entonces, hallamos un país de ingreso similar al peruano y nos dio que la brecha de infraestructura para llegar a ese nivel, a un nivel que es acorde con nuestro ingreso promedio, es de 117 mil millones de soles. La segunda manera de medir la brecha fue cuando nos comparamos, ya no con un país de ingreso similar al peruano, sino con los países de la OSD. Y en ese caso, la brecha resultante fue de 363 mil millones de soles, que es más o menos el 50% del PBI. Una la llamamos la brecha de corto plazo, que en teoría, en unos cinco años deberíamos ser capaces de llegar a tener una infraestructura como la de un país de ingreso similar al peruano. Y la otra, una brecha de largo plazo, que en 20 años deberíamos ser capaces de tener una infraestructura similar a la de los países de la OSD. 117 mil millones la una, 363 mil millones la segunda. Y esto es una brecha en una diversidad de sectores. Para mencionar solo en el sector de salud, la brecha calculada de corto plazo, comparándonos con países similares a nuestro ingreso, es de 58 mil millones de soles. La de largo plazo, comparándonos con la OSD, es 85 mil millones de soles. La brecha de salud, en realidad, cuando se hizo este cálculo, era, después del sector de transportes, era la más amplia, la más grande. Ya identificamos que tenemos unas grandes deficiencias en la infraestructura sanitaria en nuestro país, en ese documento. Ahora, una vez calculada la brecha, utilizamos una metodología para elaborar un plan nacional de infraestructura, donde se pueden priorizar estos proyectos que podrían tener más impacto en la competitividad. Esta es una buena práctica internacional, todos los proyectos por sí mismos son importantes. Sin embargo, es necesario que el país tenga una visión de qué es lo prioritario. Y en ese sentido, también aplicamos una metodología que se aplique en el Reino Unido y pudimos, de alguna forma, identificar los 52 proyectos que son parte de este plan de infraestructura y que tienen un gran impacto en la competitividad de nuestro país. Son 52 proyectos que su costo llega a casi, casi 100 mil millones de soles. Estos 52 proyectos tienen algunas características particulares, no es simplemente un listado de proyectos. Una de las características muy importantes que tiene es que está vinculada a los sistemas administrativos del Estado, básicamente al invierte P, lo necesario, y sobre todo al presupuesto. Son proyectos que, de alguna manera, son parte de la programación multuanual del presupuesto y en ese sentido. Señor Carlos, su audio se le apagó. Perdón, no sé en qué parte me quedé. Continúe, fueron solo 10 segundos. Ok. Entonces, decía que lo importante, algo importante del plan de infraestructura es que estaban vinculados a los sistemas administrativos del Estado, y sobre todo que se estaba garantizando de alguna manera que iba a haber presupuesto para poder financiar estos proyectos. Estos 52 proyectos que, nuevamente, no son los únicos proyectos, son los prioritarios de ese momento, y la idea era seguir trabajando con este plan para seguir actualizándolo conforme pase el tiempo. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si no le damos las herramientas necesarias para poder hacer estos proyectos, va a ser muy difícil que mejoremos la competitividad del país. Nosotros tenemos muchas industrias, muchos sectores que son muy productivos, pero que no son competitivos. Es decir, en el ámbito de la misma empresa, ya sea por el manejo empresarial, ya sea por los recursos naturales, tenemos productividades muy altas. Ejemplos, el sector forestal. Cuando comparamos la productividad del sector forestal peruano con el de Chile, con el de Suecia, con el de Noruega, es muchísimo más alto. Un árbol que en Chile puede tardar 15 años en crecer, en el Perú tarda 7 años. Es muy productivo ese sector. Sin embargo, no es competitivo. Es decir, no somos capaces de poner ese árbol en el mercado de una manera competitiva. ¿Por qué? Por varios sectores, por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la infraestructura. Traer madera de ucayali, a los puertos peruanos, es más caro que traerla de Chile a los puertos peruanos. No somos competitivos. Y, básicamente, hay un tema de infraestructura dentro de otros problemas que puede tener cada sector. Todo lo mismo pasa con el sector acuícola. En el norte del Perú, por ejemplo, los camarones somos tanto más competitivos que Ecuador, pero tenemos un problema serio de manejo de residuos sólidos, por ejemplo. Entonces, la infraestructura lo que va a hacer es ayudar a que estos sectores productivos, y así como estos hay otros, que estos sectores productivos sean mucho más competitivos y que podamos realmente generar estos, esta diversificación productiva que nos estaba mencionando Alonso. Necesariamente necesitamos ponerle más motores al crecimiento. La minería está bien, el éxito de la exportación también está muy bien, pero necesitamos más. Y lo peor, digamos, es que tenemos las capacidades, pero que no somos capaces de darle el valor apropiado, ¿no? Y reitero, la infraestructura, la mejora de la infraestructura, tiene mucho que ver con darle esa competitividad a los sectores productivos. Entonces, volviendo al plan de infraestructura, nosotros tenemos estos 52 proyectos, primeramente identificados, que tienen distintas características, ¿no? Veintinueve de esos proyectos eran APPs, asociaciones público-privadas, entre cofinanciadas y autosostenibles. El otro grupo tenía que ver con inversión pública directamente. La buena noticia es que cuando se hizo este plan, 24 de los 52 proyectos estaban en la parte de ejecución, ya se estaban ejecutando estos proyectos. La última vez que revisé, esos 24 ya se habían convertido en 32 proyectos, ¿no? Entonces, de los 52, hay 32 que ya están en la fase de ejecución, el resto, los 20 restantes, están todavía en la parte de diseño. Y esto demuestra de alguna manera que se ha estado avanzando con este plan dentro de todos los problemas que estamos viviendo ahora. Entonces, es muy importante seguir dándole las herramientas necesarias para que este plan se pueda ejecutar. Nosotros hicimos algunos cambios a la normativa de las asociaciones público-privadas, cuando nos tocó la oportunidad de ser ministros. Alonso había hecho grandes cambios también cuando le tocó en el año 2015. Una de las cosas que introdujimos en el último cambio de 2018 fue la necesidad de trabajar con PMOs, por ejemplo, ¿no? Los Project Management Offices, las oficinas de gestión de proyectos que son tan importantes para poder realizar estas grandes inversiones. La verdad es que cuando uno lo ve ya en retrospectiva, se pregunta, ¿por qué no tenemos un PMO para la línea 2 del tren, por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto, pues, millonario donde se necesitaba tener una oficina de gestión de proyectos, ¿no? La ATE, la entidad, digamos, pública, no tiene las capacidades para hacer un PMO. No las tenía en ese momento. Entonces, y así como ese, yo soy una persona convencida de que los PMO son una de las herramientas que necesitamos para poder darle el impulso necesario a este plan de infraestructura, sobre todo para las grandes obras que estamos viviendo, ¿no? Ahora, más allá del plan de infraestructura, hay otras herramientas también que a lo largo de los años se han ido perfeccionando en el país. Las obras por impuestos, por ejemplo, también son un instrumento muy importante para poder impulsar la infraestructura en el país, dado que son financiados con recursos de empresas privadas en un primer momento, los tamaños son distintos, ¿no? Las APPs, por lo general, son proyectos mucho más grandes. Las obras por impuestos nos sirven para financiar proyectos que son medianos o más chicos, ¿no? Estamos hablando acá de colegios o postas médicas, etcétera, ¿no? En Arequipa, pues, hay un gran ejemplo de una obra por impuesto que se hizo el puente de Chilina, gracias al apoyo de una serie de empresas, ¿no? Y para finalizar, dado que ya estamos con el tiempo, quería mencionar lo que mencionó el director de Mojica, ¿no? Que la importancia de Májes Iguas para Arequipa, ¿no? Májes Iguas, dicho sea de paso, es parte del Plan Nacional de Infraestructura, es un proyecto que en su potencial va a habilitar más de 38.000 hectáreas, va a permitir la reconversión productiva, ¿no? Para dejar de seguir sembrando alfalfa o arroz y ir hacia la agroexportación, y va a generar en su apogeo más de 145.000 empleos, ¿no? Es un programa, es un proyecto potentísimo, y la verdad es que es una lástima que, a pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo en los últimos años, este proyecto esté trabado. He leído hace poco que ya se ha destrabado, ojalá que así sea, yo creo que aquí hubo mucha interferencia política, que no ha permitido llegar a los acuerdos técnicos que eran necesarios, desde la parte técnica nosotros teníamos muy claro lo que se tenía que hacer para poder destrabar este proyecto, sin embargo, hubo mucha interferencia política, el mismo Congreso creó una comisión investigadora para el proyecto, etcétera, entonces la verdad es que hubo también muy mala comunicación en ese sentido. Ojalá que ese proyecto se pueda plasmar, reitero que yo soy una persona convencida de que Arequipa va a ser otra una vez que este proyecto alcance su potencial, ¿no? Es tremendo lo que se puede hacer en términos de generación de recursos, de generación de empleos en Arequipa. Y sólo ya para culminar, decía que había que abstraerse un poquito de la pandemia para poder hablar de estos temas, sin embargo, también hay que notar que tenemos que aprovechar la oportunidad de tener estas herramientas para poder salir más rápido de esta recesión en la que estamos. Si bien mejorar la infraestructura es una necesidad sin pandemia, ahora que tenemos la pandemia y que necesitamos reactivar la economía, creo que podemos hacer doble uso de esta, de este potencial de mejora de infraestructura para no sólo mejorar la competitividad del país con una mirada de medida y largo plazo, sino también para generar el empleo y el impulso que necesitamos de la demanda interna en el corto plazo para salir más rápido de esta recesión en la que lamentablemente estamos sujetos. Bueno, muchas gracias y quedo pendiente para las preguntas más adelante. Agradecemos la participación del economista Carlos Oliva, quien justamente ha desarrollado el tema de infraestructura como uno de los ejes importantes que busca la reactivación económica en nuestro país y a modo de resumen simplemente hay algo muy importante que debemos comentar y es que Arequipa tiene grandes proyectos y podría convertirse en una de las regiones potencialmente económicas y de desarrollo siempre y cuando sus autoridades pudiesen trabajar en estos proyectos de desarrollo y no simplemente considerar sus apetitos personales y seguir trabando el desarrollo de la región Arequí. Y ahora vamos a empezar a escuchar la ponencia, la explicación que tiene el ingeniero Rómulo mucho respecto al eje de desarrollo de minería. Realmente es la minería la única alía, el único aliado estratégico que tenemos en el país para poder reactivar nuestra economía y cómo podemos hacer, no, cómo podemos hacer si este desarrollo en materia de minería no puede quedar este detenida por los conflictos sociales que afronta nuestro país respecto a algunos proyectos mineros. Ingeniero, muy buenas noches, gracias por estar con la Universidad San Martín Deportes. Buenas noches, felicitar la brillante exposición de los dos ex ministros, voy a compartir mi pantalla. bien, voy a complementar la exposición inicial de los dos ex ministros con la parte económica y luego en la parte final vamos a hablar sobre esto es el alturtoso camino de nuestra economía en los últimos años desde el 2001, ¿no? Como acá hay una escalada, ¿no? Maravillosa para el Perú, inclusive con la caída del 2009, ¿no? Como luego hay un cambio de gobierno y cae la economía y ahora sí nos hemos ido al abismo, ¿no? Y cae unos datos muy interesantes, podríamos hablar mucho tiempo, pero las cosas que he sacado son, por ejemplo, en los últimos tres años del dos mil, del cuatro, del hasta el dos mil trece, crecimos más o menos un seis por ciento promedio y casi tres puntos porcentuales encima del crecimiento mundial. Y luego del dos mil catorce, los últimos siete años, a un tres por ciento promedio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esa es la gran pregunta. Acá perdimos casi siete puntos porcentuales de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no salieron proyectos? No hubo ese impulso, ¿no? Acá cuando estábamos en estos años, yo recuerdo, en el dos mil doce, dos mil trece, estábamos hablando en cuántos años podríamos llegar a la OECD, en cuántos años podríamos alcanzar a Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, había muchos cálculos, muchas estimaciones, ¿no? Pero ahora sí se aleja, pues, largamente, ¿no? Y ahora peor que viene la pandemia, ¿no? Ya como dijo el ministro, ya en el dos mil diecinueve ya no era, no era bueno, porque se había proyectado igual cuatro, casi cuatro por ciento, ¿no? Y acá hay también otra historia, ¿no? En este periodo de la bonanza minera, solo en cinco años hubo casi una, una reducción de la pobreza de casi diecisiete por ciento, y justo en el otro quinquenio, ¿no? Ya se reduce a un seis por ciento, casi tres veces, ¿no? De reducción. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué muestro este cuadro? Porque realmente, eh, la bonanza de las materias primas, ¿no? Ha llevado, digamos, a yo, la, la, el crecimiento, pues, de la ruta del crecimiento peruano. No solamente por la minería, obviamente, porque justo, yo siempre hablo que las inversiones jalan a otras inversiones. Es como poner en valor, ¿no? Es como un contagio que camina una cosa, camina otra, ¿no? Y también a la vez jala servicios, jala crecimiento, creación de empresas, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Entonces, ese es el crecimiento de los últimos años. Y yo digo, ¿cómo hubiéramos podido mantener claro? Aquí bajó los precios, ¿ah? Bajaron los precios, pero para abajo, cuando bajan los precios, nosotros los mineros sabemos que si bajan los precios, eh, tenemos que mantener, de tratar de elevar la, la producción. Y había proyectos para poder mantener o poder elevar la producción, para poder mantener el nivel de ventas, que diríamos, ¿no? Nivel de ingresos. No se hizo. Bueno, estas son las últimas cifras de la ministra Alba, que son más o menos 126 mil millones, que es el destino. Esto ha sido hace días, nomás en su, ¿no? De la atención a la emergencia, del soporte a las empresas, y la de, para la cadena de pagos, apoyo soporte a la economía. También de otra, de otra manera, ¿no? Las, todas las medidas tributarias, las medidas de gasto, otros instrumentos, ¿no? Que es el paquete que el gobierno ha sacado para enfrentar la pandemia. Hoy, si tiene resultados, no tiene resultados, el motivo de un análisis profundo también, ¿no? La inversión, como lo dijo bien el ex ministro Oliva, ¿no? Que una brecha de trescientos sesenta y tres mil millones de soles. En la fin manejaba hace poco, hace algunos años, algo de ciento cuarenta mil millones de dólares, ¿no? Pero muchas de esas obras también se han ejecutado. Pero aún así, la pregunta es, pues, si tenemos plata o no tenemos plata. El presupuesto nacional, que es ciento setenta y ocho mil millones, aproximadamente, ¿no? Que es más o menos cincuenta y tres o cincuenta y cuatro mil millones, ¿no? De los cuales el gobierno nacional tiene setenta por ciento, el gobierno regional dieciocho y los gobiernos locales doce por ciento. Y también del presupuesto hemos desglosado de que de que gasto corriente de todo el presupuesto es sesenta y un por ciento. Eh, para gasto de capital, que son todas las inversiones, veintisiete por ciento, que se reparte entre gobierno nacional, entre gobiernos regionales y locales, y servicios de deuda ocho por ciento. Entonces, ya prácticamente sabemos que no tenemos plata. Y si tenemos plata, son para pequeñas cosas. Y cuando tenemos, hablamos de la brecha grande que tenemos de infraestructura, prácticamente necesitamos dinero, ¿no? Y justo, aquí están las obras públicas, de las acciones públicos, privadas, que es el fuerte de todas las inversiones, porque no hay otra manera de hacer una obra, un ferrocarril, las líneas de metro, una hidroeléctrica, cualquier otra obra, ¿cierto? Y esto lo maneja generalmente por inversión y las obras por impuestos, que también tuvo un crecimiento espectacular, pero tiene un monto que no supera, en algún momento superó los mil millones de soles, ¿no? Últimamente ha bajado, pero ayuda bastante. Es una herramienta que no ha sido muy bien utilizada todavía en el Perú. Y yo también propongo de otro, otro tipo sería también obras por servicios, ¿no? Esto, esto más o menos lo entendemos. Bueno, ¿quién es el papel más importante en la economía peruana? Es la inversión privada, ¿no? Que la inversión privada, que es de personas naturales o personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que es el, como lo vamos a ver unos cuadros más después, ¿no? La inversión privada genera el empleo o producción, y luego genera, pues, varias cosas, impuestos, genera, este, este, el que tiene dinero, ¿no? La demanda interna, como le llaman los economistas, el consumo, y esto mejora la calidad de vida y reduce la pobreza. Y luego estos impuestos sirven para la construcción de bienes y servicios públicos, ¿no? Y es el círculo prácticamente virtuoso de la economía. Esto es muy importante, la inversión pública más privada, ¿no? ¿Cuánto por ciento del PBI? Justo en el año dos mil trece, arranca, casi llega al veintisiete por ciento del PBI, el rango más alto, y hemos necesitado para saber lo que hablaba para reducir la brecha y llegar a alcanzar un país, más o menos debíamos mantener, ¿no? Más o menos en ese estándar, ¿no? Todos los años. En este momento estamos alrededor de casi veintidós por ciento, más o menos, ¿no? Sí, casi veintidós, veintitrés por ciento, ¿no? El azul es la inversión privada, el rojo es la inversión pública, ¿no? Ese es el dinero que tenemos para poder sostener, y esto es para los tres, para los tres niveles de gasto. Aquí está, estamos cercados del dos mil ocho hasta el dos mil dos, dos mil diecinueve. Inversión por niveles de gobierno, todo lo que hemos visto, ¿no? El porcentaje, o sea, cinco punto nueve, cuatro punto ocho, ¿no? Cómo se comparte gobierno nacional, gobiernos subnacionales, y empresas públicas. Igual esto es del Banco Central de Reserva, como ha sido en los últimos años, ¿no? Ha venido cayendo, cayendo, y ahora prácticamente según el BCR, este es cuadro del BCR, va caer menos ocho punto cinco, y se piensa que en el dos mil veintiuno puede subir al nueve por ciento. Ahora, la inversión privada, esto es importante. Privada, el amarillo, no minera, minera, no minera. Esto de toda la inversión privada representa un promedio, casi como decía, como dice todo, un veinte por ciento, pero varía. Pero cuando hay un impulso a la inversión minera, sube, pero como en los últimos años no ha habido ese impulso, los cifras han bajado también. Aquí llegó casi al treinta por ciento. Esto fue en dos mil trece. Acá también muy alto, ¿no? O sea, el treinta por ciento casi de la inversión privada era la inversión minera. Y esto se traduce prácticamente en las bambas y la expansión de Cerro Verde, ¿no? En su máxima expresión, ¿no? Ya al año dos mil dieciséis, en que termina de construir las bambas, también la expansión va bajando, ¿no? Eso es más que todo lo que más representa la inversión minera. Y luego ha habido una contracción, ahora ha estado subiendo con los proyectos Minacusta, Keyabeco y la expansión Tormocho. O sea, lo que queremos decir acá que es que si le damos mayor impulso a la minería, sí aumentaría la inversión privada y la inversión privada es prácticamente el bastión, ¿no? De la generación de la economía, ¿no? Esto también la inversión, la evolución de la inversión privada es del Banco Central de Reserva. Y acá también lo que les quería mostrar simplemente cómo es el desarrollo de la inversión privada que es guiado por la inversión minera y otras inversiones, tanto en infraestructura, en construcción y también en la agroindustria, que es el que también ha empujado duro en los últimos años, ¿no? Y luego viene una desatención, ¿no? En la desatención, en la en el impulso de los proyectos y esto baja radicalmente, ¿no? Eso es, eso es, estos cuadros nos muestran realmente pues cómo cómo se comporta y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué están haciendo los gobiernos. Bueno, la ecuación, la inversión extranjera directa está muy importante. Los los países se pelean, compiten por traer inversión extranjera a los países. Y como podemos ver acá, Brasil, por ejemplo, traer los últimos, el 18, ha traído casi 90 mil millones de dólares, ¿no? Chile, Chile también era una, consideramos mucho más antes, de 24 mil, casi 30 mil millones, 20 mil, ¿no? El último año, el 2018, ha estado por los 6 mil millones. Y el Perú, ¿no? Ha estado manteniendo un rango acá, el año como 2012 a 2013 son los más máximos, casi 14 mil millones de dólares de inversión extranjera directa entrado. El año, el año 2018 en Perú, 6 mil 500 millones. El año pasado, un 37 por ciento mayor, más ha llegado a los 9 mil 882, ¿no? Y la inversión extranjera directa, igual, comienza, como no hay incluso a los proyectos grandes, no solamente mineros, ¿no? De otro tipo, con los alianzos públicos privados, comienza a bajar. Y esto es un salto grande. 2019 prácticamente es la inversión minera, ¿no? Que ya ve, fundamentalmente, mina justa, ¿no? Y el Banco Central de Reserva, creo que acá sí dijo que este año iba a ser solo 1.552, no creo. Por lo menos deba alcanzar la mitad del año pasado, no sé, vamos a verlo eso. Pero lo dijo el Banco Central de Reserva. Eh, lo que viene, ¿de qué países viene? Reino Unido, que ya ve, pues. España, son varios telefónicas, otros servicios. Chile, son todo lo que es retail, ¿no? Estados Unidos y todos los países. Y por sector económico, obviamente que la minería está más alto. Veintitrés por ciento, comunicaciones, finanzas, energía, industria, ahí está. Ahí están las dos tortas. Para entender a qué viene, ¿no? El Perú también invierte en otros países, pero es muy pequeño. Por ejemplo, Perú-Chile, en un momento era casi de veinte a uno, ¿no? Un año yo estaba controlando, Perú invirtió casi cinco millones, cincuenta millones, un grupo, en Chile, y Chile ya había invertido en el Perú más de cinco mil millones. Hoy creo que andamos por más de, no me equivoco, si no me equivoco, estamos por los tres mil, cuatro mil millones de inversión peruana en Chile. Pero igual la inversión chilena es mucho más grande cuatro, cinco veces, ¿no? De lo que invierte Perú en Chile, lo invierte en el Perú. Aquí están otra vez los países, ¿no? El cuadro desde el cuadro de la Cepal, mira la cantidad de que trae Brasil, ochenta y ocho mil, Perú está en el rango de seis mil, seis mil cuatrocientos en dos mil dieciocho, y como les dije, el año dos mil diecinueve como ocho mil, casi nueve mil millones, ¿no? Y todos, 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 todos traen plata, todos, inclusive China, China lleva siete por ciento de su PBI como inversión extranjera directa, que es más o menos un trillón de dólares. Bien, minería, tenemos cuarenta y ocho proyectos, pero hay nuevos descubrimientos que no están acá, por lo menos yo puedo sumar unos cuatro proyectos, los últimos que no están acá, está el nuevo descubrimiento de estaño en Puno, el que no está acá, Chapitos, que está en Arequipa, en Carabelí, no está aquí, eh, eh, dos proyectos más. Entonces estaremos hablando de más de cincuenta proyectos. Y lo más importante aquí es casi un noventa por ciento son Greenfield, nuevos proyectos. Y los nuevos tienen muchas ventajas, porque una vez que tienes reservas comienzas a producir, siempre hay expansión, siempre hay expansión. Y aquí un diez por ciento son ampliaciones, ¿no? El otro es por cincuenta y dos mil, ahí tomas unos cinco mil. Acá está Toromocho, ya prácticamente ya debe salir de la lista, porque está ya a puertas de terminar. Ampliación Santa María también, esta es de Poderosa, Pachapaki todavía, Bayobar todavía, Kechermain, ya es un, ya también ya está en producción, también Optimisión Inmaculada, Corocobaico es el que en este momento tiene ciertos problemas, Yanacocha Sulfuros también tiene, está en toda la etapa de la ingeniería, ¿no? Y que hay dos, igual está todavía, ¿no? Pero hay muchos proyectos que ya prácticamente pueden salir. Y aquí, este es del Ministerio, ¿no? Aquí no lo ha puesto Tía María, debía ponerlo yo, Tía María. Este es del Ministerio, por favor. Acá están los yacimientos en el Perú, están casi en veinte de las veinticinco regiones, los más poderosos son Cajamarca y Apurímac, ¿no? Si un momento entraran a producción, serían una potencia. Solo en Cajamarca, los cuatro megaproyectos podrían producir más o menos un millón de toneladas de cobre, ¿no? Igual en el caso de Apurímac, ¿no? Ahí nomás ya tenemos dos millones de toneladas, ¿no? En este momento estamos produciendo casi dos puntos cinco y Arequipa tampoco se queda, ¿no? Arequipa está acá, Cerro Verde, todavía Chapi tiene muchos recursos, hay un proyecto nuevo por Cotahuasi y el de Chapitos, que les digo, ¿no? Aquí está también el proyecto Pampa del Pongo, proyecto hierro, que hoy podría ser muy interesante porque ha subido el precio, por muchos años se ha mantenido muy bajo, pero hoy está encima de los cien mil, de los cien dólares la tonelada, ¿no? Y este es un cálculo interesante, del dos mil treinta, del dos mil veinte al dos mil cincuenta en treinta años, los cuarenta y ocho proyectos en sus distintas etapas de desarrollo, el valor de ventas, ¿no? Algunos tienen menos años, algunos tienen muchos más años de vida, obviamente, más o menos, totaliza un valor de venta de casi quinientos cincuenta mil millones de dólares. Ahí tenemos un activo muy importante, ¿no? Más o menos empezando por el CAPEX, ¿no? De de los casi sesenta mil millones. Y lo que es importante, amigos, es que aparentemente la gente piensa que la mina lo ocupa todo el territorio. No, esto es un dato histórico, uno punto tres por ciento del territorio nada más se utiliza tanto en producción como en exploración. Y con este uno punto tres por ciento se genera el sesenta por ciento de las exportaciones, el diez por ciento del BBI, como mina propiamente dicha, y un tres por ciento adicional del BBI, que son toda la escala de los proveedores, ¿no? Y a la vez usa casi uno punto cinco por ciento también de todo el agua dulce que hay en el Perú. Y lo sabemos, del cien por ciento, ochenta por ciento lo usa la agricultura, el resto lo usa en el saneamiento, en servicios, la industria. Entonces, eso es lo que falta difundir en la población, que no es, ¿no? Y cada vez hay más tecnología hoy día para reducir el la la huella hídrica, antes era dos metros cúbicos por tonelada, han ido bajando según las investigaciones de uno punto cinco. En Chile ha llegado hasta cero punto cincuenta, cero punto cincuenta metros cúbicos por tonelada tratada. Y yo alguna vez he planteado en el tema del agua, sí, si tenemos problemas por el agua, lo digo, podríamos hacer un estudio profundo de cuánto cuesta, cuánto es el valor de producción por la utilización de un metro cúbico de agua en distintas actividades que tenemos, ¿no? Esto es un tema de investigación muy importante que la población debería saber, ¿no? Y luego, el del valor de ventas, hay otro cálculo más, ¿no? Si nosotros establecemos los clústeres de la fabricación de bienes intermedios y un movimiento económico, esto podría llegar a los setecientos cincuenta mil millones de dólares. Son estimaciones, pero que no son alejados de la, de mucho de la realidad, ¿no? Ahí están las inversiones de minería, un momento llegamos casi a los nueve mil millones, casualmente el año pico es el dos mil trece, y también en este, en ese momento llegamos casi, casi pasamos en exportaciones los cincuenta mil millones de dólares. Me faltó un poquito para, para pasar la barrera de los cincuenta mil millones de dólares en exportaciones. Y minería, más o menos, era más del treinta por ciento, ¿no? Treinta y uno, treinta y un mil millones, algo así, ¿no? Y luego bajan los precios, ¿no? Y también, aparte que bajan los precios, no, no, ya no salió ningún proyecto grande, hasta que llegó en dos mil dieciséis, diecisiete, ¿no? Se lanza que ya ve, ¿no? Que es el que nuevamente, digamos, levanta con la ampliación de Toromocho y Minacusta. Y, ¿qué cosas tenemos a la mano en este momento? Tres proyectos tenemos, tres que podrían salir de inmediato. Está Tiamaría en Arequipa, está San Gabriel, que está en Oquegua, y Corani, que está en Puno, ¿no? Entre los tres representan tres mil millones. Luego, los más cercanos estarían y Anacocha Sulfuros, ¿no? Estaría a la mina, este, el proyecto Pampa el Pongo, que tiene todo prácticamente, ¿no? No, 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 no se, no se construye por la baja del precio del hierro, pero hoy el hierro ha repuntado en precio, entonces tendríamos ahí dos mil quinientos, más de Anacocha dos mil cien, ¿no? Cuatro mil, ¿no? Pero el ministerio estaba planteando más o menos entre el, hasta el dos mil veintiuno, alrededor de casi una inversión de diez mil millones de dólares. O sea, están ahí, solo necesitamos hacer entender a la población que necesitamos. ¿Qué dice de lo que la minería ha sido uno de los puntos de la discusión, ¿no? Creo que eso, más que todo, para mí ha sido más una justificación para poder decir, porque yo creo que nadie en su sentido común podría entender que la minería no aporta, por decirlo, todo el mundo sabe que aporta. El Perú es un país de montañas y alojan los yacimientos, ¿no? No podría ser una maldición de ninguna manera, más bien es una bendición. El tema es trabajarlo bien. Hoy día existe la tecnología, hoy día está el conocimiento. Hoy día coexisten abrominería. Acá en el caso de Corticiria, en unos cuantos cien kilómetros de Lima, ¿no? Alcantar a las plantaciones de frutales que se exportan a Norteamérica. Está una mina que ya está a treinta años. Al sur de Lima también hay una mina condestable que ya tiene más de setenta años. Están a dos kilómetros del Valle de Mala y nunca ha habido problemas, ¿no? Y hoy por hoy las empresas grandes que tenemos en la sierra se están trabajando de una manera sostenible, de una manera bien gestionada. Creo que no hay problemas. El tema pasa, la gente sigue pensando que estamos en la edad antigua, ¿no? En la edad antigua que era otro tipo. Entonces seguimos viviendo a veces del pasado. Otra de las cosas que no podemos dejar de mencionar es que necesitamos hoy inversiones, sí o sí. Se hace o se hace, ¿no? Las necesidades de las inversiones de Norteamérica. Y un punto a tener en cuenta es que la minería, junto a la pesca y los hidrocarburos, no le pide ni un sol al Estado. No le pide ni un sol, no le cuesta al Estado. No, es la inversión privada, sea nacional, sea extranjera, ¿no? Y a la vez pone un valor de un yacimiento que está en la cordillera, que si no invertimos, puede estar mil años ahí el yacimiento y no vale para nada. Entonces, si explotamos el yacimiento, entonces el yacimiento, ¿no? Genera empleo, genera riqueza, genera ahorros y genera las divisas que necesitamos. Si 60% de las exportaciones son mineras, de los cuales 30% es cobre. Y lo que les decía de los proyectos igual de los 48 o 50 proyectos, 70% es cobre también. El camino es que pronto vamos a ir a, vamos a ir convirtiendo mucho más como un país cuprífero, ¿no? Que país polimetálico. Y otro punto muy importante es la zona de influencia. Hoy mismo está demostrado, es motivo de otra presentación, ¿no? Todas las zonas de influencia hoy son tan mucho mejor en índice de desarrollo humano que las zonas donde no hay minas. ¿Por qué? Porque hay aporte vía canon, hay aporte vía responsabilidad social, hay bastante trabajo, podríamos hablar largo. En caso de Arequipa, es un caso muy paradigmático, ¿no? Casi 85% de todas las exportaciones de Arequipa es minero. 30%, no, 32% del PBI es minero, ¿no? De Arequipa. Y también, otro punto muy importante es que hoy día Arequipa ha despertado también en las agroexportaciones. Hace algunos años no, no, no figuraba en las estadísticas, ¿no? La parte de Majes, de Majes, la etapa uno, hoy están reconvirtiendo en la exportación de paltas, uvas y otros productos. Ya apareció con el año pasado con casi 135 millones de dólares en agroexportación, porque en agroexportación, número uno es la libertad, luego Ica, está este Piura, Lambayeque, ¿no? Las cuatro regiones. Pero hoy Arequipa, inclusive Arequipa tiene mucho más. Y en el caso del Majes Iguas, como muchos lo han calculado, incluido el ingeniero Carlos Amati León, tiene un bonito proyecto, ¿no? Generaría 180 mil puestos de trabajo y alrededor de casi 900 a mil millones de agroexportaciones, ¿no? Tres años para adelante. O sea, se abre una posibilidad brillante para Arequipa, ¿no? No solamente Cerro Verde, no solamente las minas de Tambomay o Cayoma arriba, y también los nuevos proyectos de Pampalpongo y Chapitos, ¿no? Y otro descubrimiento más, creo que por Cotahuasi. Y bueno, lo cierto es que en el Perú tenemos que trabajar mucho más de hacer entender a la gente. Yo sé que todo el mundo sabe, las dos posiciones anteriores mismo apuntaban de la necesidad de inversiones hoy más que nunca. Tenemos menos 12% de crecimiento, la Cepal dice menos 13, nuestros economistas dicen hasta menos 20, dijo alguien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a levantar? Necesitamos recursos urgentes, inclusive para los suministros médicos, ¿no? Necesitamos para gastar en lo que sea. Por eso, en algún artículo escribía, tanto en el primer mensaje como en el actual, en el primer mensaje escuché 104 mil millones del presidente Vizcarra, ¿no? De los gastos que distribuía. Y en el mensaje del ex-premier cateriano sumé 147 mil millones de soles. Entonces, la pregunta del Miami es, pues, ¿de dónde van a salir esos recursos? O, ¿de dónde? O sea, ¿de préstamo o de la caja? ¿Cómo se repone, no? Porque no se puede decir solamente que yo voy a gastar tanto, yo voy a gastar, 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 sino también la opción de decir, ¿sabes qué? ¿De dónde vamos a tomar ese dinero y cómo lo vamos a reponer, no? Y también es clarísimo, también en eso tenemos que estar de acuerdo, que no es la minería la única, la única. Está en este momento el agro, posiblemente la pesca, ¿no? Todo lo que concierne en producción, lo forestal, lo forestal que no aprovechamos en absoluto. Hay una experiencia en Pachamama, Raimi, en Cusco, que está, este, sembrando miles de hectáreas con árboles y hay unas presentaciones maravillosas de la comparación entre Chile y Perú, ¿no? Tenemos cuatro, cinco veces área forestal y nosotros exportamos alrededor de los trescientos millones de dólares. Chile exporta cinco mil millones de dólares, ¿no? En industria forestal, casi es la segunda en exportación en Chile, ¿no? O sea, hay mucha tarea, mucha tarea, creo que necesitamos siempre de misionarios que conozcan el país, el país todavía está por desarrollar, está un país por hacer, como el programa por hacer que tiene el ministro, ex ministro Segura. Así que esas reflexiones quería compartir hoy día con ustedes. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Rómulo Mucho, que nos ha planteado este eje, el eje de la minería. Un eje que en estos meses, sobre todo, está dando mucho que hablar, se están tomando decisiones, decisiones que tienen que ser tomadas a nivel de gobierno o de autoridades regionales, en base a información. La información la estamos tratando aquí, justamente, con el tema reactivación económica y ejes de desarrollo. Vamos con un siguiente eje, fundamental, la agronomía. Para ello, tenemos ya al ingeniero Fernando Sionis, quien ha sido presidente regional de ICA, y con una muy buena gestión, con experiencia, ya lo hemos tenido en ventana sanmartiniana, así que es un gusto volver a compartir con él. Buenas noches, ingeniero Fernando, el tiempo es de usted. Buenas noches, quiero compartir la pantalla, por favor, si me permiten. Ahí está. Y saludar, saludar a señor Mujica y a Jessica Rodríguez de la Cámara de Comercio y de la Universidad San Martín de Porres, y por supuesto a todos los que están siguiendo, y en especial a los panelistas, Alonso Segura, Carlos Oliva, y Rómulo Mucho. Muy brevemente, quería compartir mi pantalla, que la están viendo, ¿no es verdad? Quiero ser breve. No nos hemos hecho esta pregunta, y yo estoy tratando de que esto cale en la conciencia de los peruanos, y esta es la evolución relativa de dos indicadores muy importantes. En azul, la recaudación tributaria en los últimos veinte años, esto es relativo, por supuesto, no es que sean iguales en valor absoluto, sino en términos relativos. Si lo que se recaudaba en el año dos mil, lo equiparamos a la burocracia, excluyendo, excluyendo cuatro, cuatro sectores importantísimos en el Estado, como son educación, salud, seguridad y justicia, en rojo está todo lo demás, todo lo demás, ¿no? O sea, estoy excluyendo en los gastos burocráticos toda la planilla de maestros, de médicos y enfermeras, de policías y militares, y de jueces y fiscales. Y bueno, resulta que la burocracia, excluyendo los cuatro que he mencionado, ha crecido casi diez veces en los últimos veinte años, mientras la recaudación tributaria, que es un indicador exitosísimo de la macroeconomía peruana, se quintuplicó. Lo que este cuadro dice es que la burocracia nos ahogó la fiesta. O sea, muchos peruanos tienen razón en decir que no les llega la salud pública, la educación no ha mejorado, la seguridad tampoco y la justicia está muy venida a menos. Y tienen razón. La mayor recaudación tributaria, que repito, denota un estupendo manejo macroeconómico, ha sido mal utilizada en burocracias improductivas. Detrás de esta curva roja están, pues, lo que yo llamo los Richard Swings, ¿no? Ahí están los consultores, los honorarios profesionales, todo eso que le ponen nombres interesantes, pero en realidad lo único que es puro clientelismo político es puro clientelismo político y detrás de ese clientelismo se esconde el maltrato y se esconde la inoperancia, la inoperancia del Estado, ¿no? Eso de no haber podido procesar una donación de oxígeno para los enfermos de coronavirus en Arequipa, lo dice todo, ¿no? Cuando debió ser un proceso rapidísimo, le tomó al Estado peruano meses de meses para aceptar una donación de oxígeno. A eso me refiero. Entonces, es muy importante corregir ese gravísimo problema nacional, la hiper burocratización del Estado y me refiero a los municipios distritales, a los municipios provinciales, a los gobiernos regionales, a la redundancia increíble de instituciones todas las cuales hacen lo mismo. Por ejemplo, las unidades ejecutoras, todas con unidades de compras y contrataciones haciendo lo mismo y todo mal y cada vez peor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tomar conciencia de esto. Entonces, vamos al planteamiento, muy brevemente. El Perú necesita una simplificación administrativa, pero radical. Radical quiere decir eliminar, eliminar cientos de trámites y papeles y requisitos que lo único que hacen es trabar las inversiones. Afortunadamente, los tiempos nos favorecen. Todas las aplicaciones de digitalización de procesos, sobre todo estatales, están disponibles y con muy poca inversión se puede digitalizar prácticamente todos los servicios públicos. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar las inversiones que han hablado los tres panelistas anteriores. El Estado tiene que asimilar los conceptos de eficiencia y productividad. Hoy por hoy, el Estado peruano es inoperante. Repito, no es capaz ni de comprar oxígeno. A ese extremo de inoperancia llega. No es capaz de terminar hospitales que están botados por todo el Perú. No es capaz de reconstruir la infraestructura dañada por el niño costero y tiene que recurrir a gobiernos extranjeros. La verdad que hemos llegado a un extremo de inoperancia indescriptible. Entonces, si queremos salir de este hoyo en el que nos encontramos por culpa de una pandemia, no estoy hablando de una culpa de gestión, sino una pandemia absolutamente inesperada, tenemos que transformar al Estado en un ente muy simple para aprobar las inversiones y muy eficiente para servir a la población. La riqueza se genera en cuatro grandes ámbitos. Es verdad, el Estado puede generar riqueza y empleo a través de obras de infraestructura pública y de servicios públicos. Claro que puede hacer carreteras, puede hacer escuelas, puede hacer hospitales, obviamente mejorando su operatividad, como he conversado. Sin embargo, el sector privado, y no es casualidad que más o menos el 75% de la riqueza peruana la genera el sector privado y solo un 25% la cuarta parte del Estado. Entonces hay que apostar por facilitarle la vida al sector privado. ¿Para qué? Para que se invierta en la producción de bienes. Uno de los bienes que produce la economía del mundo y del Perú son recursos naturales. Entonces, bienvenida a la minería, bienvenida por supuesto la agricultura, bienvenida la pesca, bienvenida el petróleo y los hidrocarburos y por supuesto bienvenida a todo tipo de manufacturas. Pero todo esto es sector privado puro. El Estado no produce bienes para generar riqueza y bienestar. Esto es una función privada. Lo mismo que los servicios, lo mismo que la innovación y creatividad. Entonces, reconozcamos los alcances que tiene cada quien. El Estado puede aportar, pero no mucho. El Estado, en términos relativos, es más o menos el 25% o la cuarta parte de toda la economía. Entonces, apostar por el sector privado y facilitarle la vida al sector privado es crucial. El Estado tiene que, dada lo que hemos visto en la pandemia, priorizar estos cuatro grandes acciones que son agua. No tuvimos agua ni para lavarnos las manos en esta pandemia. Vivienda. Un millón seiscientas mil familias, según el Ministerio de Vivienda, no tienen vivienda. Por eso fracasó la cuarentena, porque vivienda no es una casa de cartón y plástico que no tiene agua ni energía. Vivienda no es una choza de esteras, donde la gente se muere de frío y viven peor que animales. En consecuencia, tiene que orientar todo el esfuerzo peruano hacia la construcción de millones, literalmente dos millones de viviendas para los próximos diez años, porque la población va a crecer y, por supuesto, agua. Y ciertamente infraestructura, como han dicho el señor Oliva y Segura, ¿no? El déficit de infraestructura es colosal en nuestro país, ¿no? Y ciertamente salud, educación y seguridad. En salud, lo tengo que decir, hay que invitar al sector privado para que invierta en servicios públicos. No solo de salud, también de agua, también de educación, también de seguridad. No tiene por qué marginarse al sector privado. Y en el caso de la salud pública, gestionada por empresas privadas, en Lima tenemos dos casos exitosísimos. El hospital Barton, en El Callao, y el hospital Kaling, en Villa María del Triunfo. Son dos hospitales de salud, del seguro social, o sea, públicos, que son construidos, gestionados y mantenidos por empresas privadas especializadas y han dado un resultado estupendo. Y aquí está en números el gran futuro que tenemos los peruanos. Yo dudo que haya un país en el mundo que pueda salir más rápido de este hoyo profundo en el que nos encontramos, pero condicionado, eso sí, a que el Estado cambie de actitud, que se simplifique, que se digitalice y que realmente cambie de actitud, que no sea un Estado hostil, ¿no? Trabador de la inversión privada, en cambio sea un Estado verdaderamente promotor. En vivienda y en urbanismo se puede invertir, digamos, el déficit de vivienda más el crecimiento poblacional de los próximos cinco años, cuarenta mil millones de dólares, cuarenta mil millones de dólares. El déficit de infraestructura, lo han dicho, se mide en el orden de los cien mil millones de dólares. La minería, lo acaba de decir el ingeniero Mucho, tiene cincuenta mil millones de dólares en proyectos esperando permisos, permisos ridículos, ¿no? Y los grandes sectores generadores de empleo, el agro a la cabeza, con la perestería, como se ha comentado, pero también la pesquería, la industria y el turismo, tendría proyectos para invertir diez mil millones de dólares más. ¿Qué país tiene prácticamente en cartera, con inversiones privadas en todos los casos, cuarenta más diez, más cien, más cincuenta, doscientos mil millones de dólares, que es casi el producto bruto interno del Perú de todo un año, para generar un millón de empleos en vivienda, otro millón en infraestructura, otro millón en minería, y los grandes sectores generadores de empleo, como es el agro, con menos inversión, pero gran generación de empleo, aquí nomás hay seis millones de puestos de trabajo, que es precisamente la enorme cantidad de peruanos que han perdido su trabajo producto de esta pandemia. Entonces, a mí me parece que no hay país en el mundo que tiene un futuro tan prometedor para salir de este desmadre, sin embargo, está condicionado a que el Estado cambie, repito, se simplifique al máximo y se vuelva socio de la ciudadanía y del empresariado para salir de este hoyo. Lo de Majes Iguas lo dice todo, ¿no? El que no haya salido Majes Iguas denota que el Estado no es proactivo por las inversiones de todo tipo. El hecho de que Tiamaría se haya frustrado de esa manera denota que el Estado no respalda este tipo de inversiones. Lo que nosotros queremos insistir es que cambie el Estado. Con el Estado tal cual está de entorno a las inversiones, no lo vamos a lograr, porque todo se traba por los mil procesos de permisos, licencias y, por supuesto, chantajes también de malos funcionarios. La lucha contra la corrupción tiene que ir a todo nivel. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir. Yo sé que los tiempos han corrido y no cansarlos, pero transmitir mi optimismo por todo lo que tenemos en cartera. Repito, si apostamos por las viviendas con agua, apostamos por la minería y todos sus efectos, apostamos por cerrar el derecho de infraestructura con recursos privados internacionales, más esto que llamo el rubro otro de gran generación de empleo, la hicimos, la hicimos. Con eso basta y sobra para salir del hoyo y volver a la senda del crecimiento que tanto merecemos los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Fernando Sillonis. Hemos escuchado los cuatro ejes de desarrollo de reactivación económica en nuestro país. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a nuestros seguidores. Nos escriben desde Huaraz, desde Chiclayo, desde Puno y desde Tacna, donde asimismo también nos han formulado algunas interrogantes. Gracias por estar con nosotros a través de este espacio. Lo que queremos llevar son temas que verdaderamente ayuden a generar desarrollo, a generar conciencia y sobre todo a tener un pensamiento crítico de lo que sucede actualmente en nuestro país, más allá de esta pandemia que tenemos que enfrentar todos los ciudadanos peruanos unidos, sociedad civil, empresas, gobierno, ¿no? Y también especialistas y la academia como son las universidades y en este caso, de manera especial, la Universidad de San Martín de Porres. Es importante la unidad. De otra manera va a ser complicado salir adelante. Bien, Erick, tenemos interrogantes por parte de nuestros, de nuestro público que todos los días miércoles nos está acompañando durante los temas que hemos venido exponiendo a través de Ventana San Martín. Así es, vamos a leer algunas de las preguntas dirigidas para el economista Alonso Segura, para el economista Carlos Oliva. Nos preguntan, a nivel de país exportador, ¿en qué año podríamos estar al mismo nivel que estábamos antes de la pandemia? Es una primera interrogante y otra interrogante que está relacionada también a la economía. ¿Qué plan de acción tendría que hacer el gobierno para disminuir la informalidad económica? Es decir, ¿qué estrategias para disminuir esta informalidad económica? Que por cierto, ¿no? También ha sido uno de los puntos criticados y que se ha relacionado bastante con el tema de la pandemia. Adelante. Sí, vamos a Erick. Erick, vamos a también a leer la pregunta para el ingeniero Rómulo Mucho. Dice lo siguiente. ¿Cuál es su panorama con respecto al crecimiento económico si es que los conflictos sociales no son resueltos y las mineras paran la producción, ¿no? Considerando que este es un eje de desarrollo importante para reactivar la economía en nuestro país. Asimismo, también tenemos la pregunta para el economista Carlos Oliva. Dice, en su programa de reactivación económica, el gobierno regional de Arequipa no ha considerado nada sobre la infraestructura digital. En sus 52 proyectos, ¿cómo está el tema digital? Son algunas de las interrogantes de nuestros espectadores, de los participantes, a través de este webinar. Le damos el paso, entonces, al economista Alonso Segura para que pueda responder la interrogante formulada. Sí, bueno, muchas gracias. A ver, primero con respecto a la pregunta de exportaciones. Diría que de los agregados económicos en exportaciones, en efecto de la pandemia, es quizá que son los que menos tenemos que preocuparnos, por lo menos por el momento. Primero, los precios de nuestros principales productos, los precios de las primas, se han recuperado. No sabemos cómo se va a comportar hacia adelante, pero el precio del cobre, por ejemplo, ya llegó a los niveles de COVID. Y la demanda, en general, va a depender de cuál es el estado en situación del resto de países. Entonces, por ese lado, no hay mucho que podamos hacer. En realidad, lo que tenemos que trabajar es generar mayor capacidad de importadora, que es lo que está bajo nuestro sector. Y ahí es donde entra la importancia de lograr consenso en torno a proyectos, por un lado, extractivos, socialmente responsables, por otro lado, seguir ampliando el proceso de agrícola, que es un segmento importante. Habló Carlos Mages, Chalmochi y otros proyectos que están todavía pendientes de poder culminar su ejecución. Entonces, yo creo que esa es la parte que tenemos que preocuparnos. La inversión en esos sectores para que se pueda generar más volumen importado y más volumen exportado, dado que nosotros tenemos el precio. Pero, les diría que, en general, otros agregados se han golpeado de manera más indisciplinativa. Preocuparnos por pobreza, preocuparnos por desigualdad y preocuparnos por otros indicadores que creo que van a generar mucho mayor impacto en los sectores. Por el lado de la informalidad, no hay una respuesta, nadie la tiene, ¿no? O sea, a cómo resolver la informalidad, si fuera tan fácil, no lo que hemos puesto. Pero diría que, en general, hay básicamente dos caminos que es más fácil decirlos que implementarlos. Por un lado, la informalidad responde a la baja productividad que tiene una parte importante en nuestro ejercicio empresarial y de nuestra fuerza laboral. Y por eso es importante invertir en capital humano e invertir en prensa a nivel de empresa. Es decir, en la misma, por ejemplo, entregar la caída y el valor. En la medida que eso se logre, vamos a poder jalar a una, cada vez, aparte, una parte más importante del ejercicio empresarial y de la fuerza laboral del sector informal. Por otro, no es una bala de plata, pero está, y esa productividad, mucho sepaso, requiere de inversión fuerte, como dicen, capitales para el mercado. Y requieren el pensionismo, el apoyo a energías, en cites, en otros, en innovación, etcétera. En toda esa agenda de formación de, digamos, de productividad o de reducción de heterogeneidad productiva. Por otro lado, está todo lo que es el marco normativo del mercado laboral, que efectivamente es bastante rígido. Como dije, no es una bala de plata, pero necesitamos encontrar condiciones que equiparen esa capacidad productiva del país con lo que reduce el término social. Yo creo que va un poco de la mano. Y esa es la ruta que tenemos que transitar, pero que es, uno, es difícil, porque son lo que llamamos políticas de oferta, que toman mucho tiempo en materializarse, no son inmediatas, no se resuelven con un aumento de presupuesto, por ejemplo, en el aumento público. Entonces, son políticas micro de oferta, mucho más complejas y que maduran con mucho más largo. Y por otro lado, tienen muchas veces resistencias políticas y biológicas. Entonces, por ahí va el camino. Obviamente, también ayuda inicialmente, pero solo inicialmente que tengamos un problema. Muchísimas gracias al economista Alonso Segura. Ahora tenemos la respuesta del economista Carlos Oliva. Sí, gracias. Sobre el tema de informalidad, concuerdo que no existe una bala de plata. Tampoco es algo que se puede hacer mucho en el corto plazo. Si hubiera una solución rápida, ya se hubiera adoptado hacía mucho tiempo y en muchos países. Pero esto es un tema un poco más complejo. Tiene muchas aristas. Un informal no es igual a otro informal. Las razones por las cuales una empresa o una persona decide ser informal pueden variar en las distintas regiones, por distintos niveles socioeconómicos, etcétera. Pero en el fondo, volvemos al tema de la productividad. Gran parte de lo que sostiene a la informalidad es la baja productividad que tenemos en nuestras empresas y en nuestro capital humano. Entonces, tenemos que trabajar duramente para mejorar esa productividad y eso toma muchísimos años. No es algo, repito, que se puede hacer de un momento a otro. A eso hay que añadirle otro tipo de problemas, de simplificación administrativa, temas laborales, inflexibilidad laboral, temas que tienen que ver también con el marco tributario y también con la cultura. Hay un tema cultural que ya hay una especie de costumbre también de ser informal, incluso no pedir facturas, no pedir boletas. Hay todo un tema cultural que también es importante. Entonces, no es algo que se puede resolver rápidamente con una medida y en dos años vamos a mejorar 10 puntos. Eso es prácticamente imposible. El crecimiento económico también es importante. Un crecimiento alto activa cadenas productivas y eso hace que las empresas grandes halen a las empresas más chicas, etcétera. Hay una serie de temas. El acceso al crédito son aristas que tenemos que analizar y tener una propuesta global. Sobre el tema de Arequipa que mencionaban, efectivamente, yo había dicho que el Plan Nacional de Infraestructura tiene que revisarse periódicamente y actualizarse. Probablemente, y sobre todo a raíz de la pandemia, creo que estamos siendo testigos de que necesitamos mejorar también nuestra conectividad. Y esto es algo que de alguna manera también se ha intentado hacer, pero no ha sido muy provechoso. Hubo un momento un proyecto de banda ancha que se adjudicó también hace algunos años, que no ha tenido el efecto que se esperaba, ¿no? Porque se hizo un esquema de participación privada que no ha funcionado. Entonces, también tenemos que aprender sobre los errores y tratar de mejorar los diseños de los proyectos e incluir este tipo de proyectos en el país, ¿no? Creo que la pandemia ha sido, pues, el catalítico que nos ha dado, nos ha desnudado en muchos sentidos y este es uno de los que estamos viviendo. No es tan grave como en el caso de la salud, naturalmente, pero sí es importantísimo tener proyectos que mejoren la la conectividad en nuestro país. Ahora, ahora nos están hablando del 5G, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé qué piensa el gobierno con respecto a eso, ¿no? Es algo que deberíamos estar también al tanto. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Ahora es el turno del ingeniero Rómulo Mucho para poder responder la interrogante planteada. Sí. Los conflictos sociales, desde todo punto de vista, es un gran freno, pero por la experiencia que tenemos ya de muchos años gestionando conflictos sociales, pienso que lo estamos magnificando demasiado. Los casos puntuales que tenemos son más de compensación, más de pedidos, más de pedidos económicos. El conflicto social, cuando se vuelve político, ahí es el problema ideológico. Es el caso de Tía María. Es ideológico. Pero, en este momento, el conflicto, por ejemplo, de Antapajay, Tintay y Antapajay, es por el bono de mil soles que quieren tomar del fondo del convenio marco. No está en los reglamentos del convenio marco que sea destinado para eso. Ese fondo es para hacer obras, ¿no? Entonces, ahí creo que tiene que participar, tiene que mediar el Estado para ver cómo dan otra salida, porque la empresa también ha dado una salida para poder crear empleos temporales, dar fondos para el desarrollo, ¿no? Creo que es por ahí. El tema de las bambas es también más tema compensatorio y tema por el transporte, ¿no? Entonces, en el norte, sí, en Pibra, en Río Blanco, ya está tratando de mover sus fichas para poder llegar. Sí, pues, en realidad, es todo un trabajo que quizás el Estado también ha abandonado, ¿no? A las empresas mineras, ¿no? A su lado y no, a pesar de tener una infraestructura grande, un poder, el Estado, inclusive, no solamente en la Oficina de Gestión Social del Ministerio, también ahora hay viceministerio de Gobernanza Territorial, no ha dado resultados realmente, ¿no? Yo conozco mucho esto, cuando he estado de viceministro, he estado en los conflictos, conflictos de Tintay, conflictos de Mahás, Río Blanco, conflictos de la Orovia, conflictos... Creo que yo he aprendido de que, cuando más cerca estás con la gente, conversas más y puedes atender y hacer un seguimiento, más que todo por los compromisos, a veces que no se cumplen, ¿no? Siempre todas las empresas tienen N compromisos, 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 y no hay seguimiento a veces de los compromisos y esa es la causa de un conflicto. Pero, de todas maneras, en el caso, digamos, de conflictos en el pasado, el Instituto Peruano de Economía hizo un estudio del 2008 al 2013, unos seis años, ¿no? Que en eso no salió, varios proyectos no salieron, y más o menos el monto que arrojó de la pérdida, ¿no? En todo, en exportaciones, en inversiones, arrojaba las cifras de casi 67 mil millones de dólares, de cuánto se hubiera incrementado el PBI, la reducción de la pobreza... Obviamente que eso no entiende, pues, cuánto es lo que genera una inversión y eso cómo ayuda en la generación de bienestar y en la reducción de la pobreza, y además también añade, ¿no?, plata en el PBI. Entonces, eso realmente ha sido un daño muy grande para la economía nacional, como también lo hemos visto, ¿no? Entonces, si es que trabajamos y las empresas mineras también, como muchas de las empresas están trabajando, yo creo que esto debe ser motivo ya de manejo, manejo de los conflictos. Y de alguna manera, de alguna manera, yo siempre he dicho que si con conflictos, sin conflictos, los proyectos que hacen, saben hacer, saben relacionarse con las comunidades, van a seguir trabajando, nos van a seguir avanzando. Lo que nos preocupa, lo que nos preocupa, más es, más bien, la función del Estado mismo, de que no está... Bueno, es un poco complejo explicarlo, porque el Estado también es el alcalde, ¿no?, el alcalde, el gobierno regional, todo es al Estado, pero más le exigen al gobierno nacional. Y casualmente el gobierno nacional tiene las instancias, pues, mediante el ministerio, mediante la PSM, digamos, herramientas, ¿no?, para atender de manera inmediata. Yo sigo pensando que con un buen manejo, una buena intermediación, buena negociación, yo creo que no debería ser un freno. Y ahora, más que nunca, exigen doble esfuerzo. Doble esfuerzo porque esta noche hemos coincidido en que necesitamos gatillar las inversiones. Todo tipo de inversiones, no solamente las inversiones mineras, las inversiones en el agro, las inversiones en viviendas, las inversiones en carreteras, en infraestructura, todas las inversiones posibles. Lo que hay que imponerle una cuota de honradez, una cuota de profesionalismo, de servir los proyectos para no recurrir a las famosas amendas, y prácticamente el tema del lavajato también nos ha destruido, porque realmente eso ha traído, ha cargado, pues, que se paralice prácticamente la economía. Odebrecht daba trabajo casi a 50.000 trabajadores, así, en las calles de noche a la mañana. Y, bueno, hay una suma de eventos, pues, que realmente han jugado en contra de la economía, en contra del desarrollo del Perú, ¿no? Bueno, este, si fuera, me dice cuántos de los conflictos, yo creo que manejando, no sé si el impacto podría significar mucho, no, no. De acuerdo a lo que tenemos en cartera, de los que están ya con ingeniería de detalle, de factibilidad y pre-factibilidad, casi en la línea de tiempo, creo que sí se podría cumplir siempre y cuando, ¿no?, se haga entender también, hagan el esfuerzo todos. No solamente tampoco el gobierno nacional, los gobiernos locales, la academia mismo, que hoy mismo brilla por su ausencia, porque yo he aprendido, yo he aprendido, he visitado muchos países, que cuando hay problemas todos se juntan para unir esfuerzos y resolver el problema, porque tampoco no es solamente problema de la empresa, tampoco es solo problema del Estado, también es problema de la sociedad, problema de las comunidades, entonces todo el mundo creo que tienen que sentarse por coincidencias, más no por los enfrentamientos, ¿no? Así que yo sigo siendo optimista de que no debería haber. En el tema de Tía María ya es un caso político, entonces si es político creo que habría que enfrentarlo políticamente también. Gracias. Muy bien, agradecemos al ingeniero Rómulo mucho. Hemos aclarado algunas de las preguntas, siempre nos quedan algunas preguntas también todavía en nuestras páginas, que seguro van a ir resolviéndose, esperemos contar siempre con la presencia de todas las personas que están, tanto en la página de la Universidad de San Martín de Porres, en la página de USMPTV, en las páginas personales del ingeniero Rómulo mucho, está la página personal también del doctor Jaime Mujica, y las otras plataformas institucionales que tenemos. Muy bien, vamos a continuar, y justamente una de las instituciones que trabaja con nosotros en la producción, en la ejecución de este webinar, es la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Queremos invitar a Daniel Lozada Herrera para que cierre el panel, y pueda darnos ese comentario. Adelante, Daniel. Gracias, Eric. Gracias a todos. Gracias a el doctor Mujica, a Jessica Rodríguez, y sobre todo a cada uno de los expositores que nos han acompañado el día de hoy. A mi amigo Alonso Segura, Fernando, que siempre nos apoya, Rómulo también, que está pendiente del trabajo, de apoyo al desarrollo de la región Arequipa, y es un equipo que se ha incluido ahora a Carlos Oliva, porque, como decían, la unión hace la fuerza, y como decían Carlos Oliva, esta pandemia ha sido el catalítico de las grandes y perversas ineficiencias del Estado. Pero yo, como empresario agrícola, veo que un gran problema para el desarrollo de nuestro país, coincidiendo con el análisis de Fernando Sillonis, es que se está gastando mucho más de lo que se está obteniendo en impuestos en burocracia. Y yo estoy seguro que la regionalización, que ha resultado perversa para el Perú y para la vida de los ciudadanos, es la gran causante de todo este gran problema y de la desarticulación del Estado. Porque, como decían y le dijeron mucho, gran parte de los conflictos es la falta de escucha y de estar acerca a la población y de la falta de respuesta oportuna del Estado. ¿Por qué? Porque está desarticulado. Porque el Estado peruano central tiene una política totalmente en muchos casos, en muchos casos con el gobierno regional y también muchos otros casos totalmente opuesta a las políticas y a la línea del gobierno local. Esta desarticulación provocada por, repito, por esta perversa perversa regionalización que ha sometido a la pobreza y a la muerte con este catalítico, repito, de la pandemia y la falta de hospitales a gran cantidad de las regiones del Perú. No hay región que no tenga dos, tres, cuatro hospitales botados, parados, embargada la maquinaria, por 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 temas de arbitrajes que realmente nos hacen mucho daño. Vemos también que tenemos muchas oportunidades. El agua, como siempre fue y es el discurso de Fernando Sillones, es el líquido que nos une a todos, a la agricultura, a la industria, a la minería, a la vida urbana y a la vida no solo urbana, natural, vegetal, animal, y vemos que solo el agua, como nos decía el gerrón vuelo mucho, utiliza el 1.5% del agua dulce disponible. Imagínense si construyéramos las represas pendientes y esa agua dulce en eso fuera al mar. De repente baja ni al 0.3% o al 0.2%. porque en el caso de Arequipa nosotros votamos al año más de 20.000 millones de metros cúbicos de agua dulce al mar. Ya son alrededor de 20 proyectos de más que sigo a 2 que votamos al mar anualmente. Y este recurso que es valiosísimo. El agua, como yo le digo y le hablo a mi gente, a mis colaboradores, vale más que la leche, vale más que el oro, vale más que el diamante porque el agua nos da vida, el agua es la fuente y el recurso principal en nuestra actividad agraria y el agua no se comprende la magnitud de la riqueza que tiene el Perú que tenemos todos los peruanos en este recurso y permitimos que anualmente se bote tanta agua dulce al mar impunemente. Y tenemos proyectos con más de 40 años de retraso, Chavimochic 3, Olmos, gracias a Dios, salió pero con muchos problemas, pero tenemos que centrarnos en esta gran oportunidad que tiene el Perú utilizando en este recurso. Y como decía el doctor Jerez Mujica, un tema importante para el siguiente webinar que estamos hoy, el día de hoy, de la San Martín que nos acoge y con la cámara conjuntamente como hemos estado trabajando hace más de, el octavo webinar es este que estamos trabajando conjuntamente, va a ser el tema del agua y los proyectos en Arequipa y la cantidad de trabajo que podemos dar, trabajo limpio con la agricultura y las represas que se pueden construir en la región Arequipa. Yo creo que como decía Rómulo Mucho y Carlos Oliva y todos, Alonso y con la claridad y la inteligencia que lo enaltece, tenemos todos los recursos para salir adelante rápido. Esta tragedia del COVID yo estoy seguro y coincido con la exposición de ustedes que va a ser rápida nuestra ascensión y nuestra salida de la crisis. Nada más que agradecerles a todos, agradecer a a mi Mioja de Mujica, a mi cámara por la oportunidad que me ha dado mi presidenta Jessica Rodríguez y a la Sociedad Agrícola de Arequipa que es una institución importante para el desarrollo agrario de nuestra región que también es co-organizador de este evento que lamentablemente por problemas técnicos no ha podido estar sus días con nosotros el día de hoy y nada más que agradecer la gran oportunidad que tenemos todos de seguir trabajando por nuestro país. Muchísimas gracias. Usted las gracias y para las reflexiones finales y conclusiones de este webinar reactivación económica y ejes de desarrollo tenemos la participación del doctor director universitario doctor Jaime Mujica. En primer lugar agradecer a los brillantes expositores de este webinar que creo que nos han hablado con claridad de lo que se avecina yo soy economista y como economista sé que una tendencia es un movimiento de largo plazo pero que se puede modificar por un hecho aleatorio como ha sido la pandemia nosotros hemos estado creciendo aunque sea poco a poco pero estábamos creciendo y definitivamente la pandemia modificó esa tendencia y nos ha llevado a una situación que prácticamente creo que debemos tener claridad hacia donde vamos y digo que debemos tener claridad porque mientras la pandemia no fue previsible y llegó en el momento inesperado y no tuvimos que reaccionar frente a un hecho fortuito como era la pandemia en cambio en cambio los hechos económicos y son predecibles y si nosotros no tomamos medidas frente al análisis que ustedes han hecho definitivamente ya sabemos hacia dónde vamos a ir y eso es lo que quiero que debe entender nuestra gente así como la pandemia como un hecho totalmente irregular ha modificado la tendencia de crecimiento y nos ha llevado a un lugar que no esperábamos llegar para poder salir de ahí definitivamente tenemos que tomar medidas extraordinarias que modifiquen y volvamos a la tendencia de crecimiento el tiempo que demore va a depender de la oportunidad con que lo hagamos y eso desde el punto de vista económico hemos tomado tres ejes de los cuales me hubiera gustado realmente aunque Humberto aunque el ingeniero sillones ya lo hizo el eje de la agricultura como tres ejes fundamentales que van a contribuir a modificar realmente nuevamente esta tendencia y poder que este periodo que va a ser duro realmente la crisis económica sea lo más corto posible y pueda revertirse y creo que lo se ha analizado lo primero es la infraestructura la infraestructura nos va a elevar los niveles de competitividad porque nosotros hemos visto en el transcurso de todos estos últimos de estos últimos años de gestión y de gobierno la falta realmente de capacidad para ejecutar presupuestos sin ir muy lejos la región de Arequipa nunca ha llegado a ejecutar su presupuesto ha llegado al 40 50% demostrando la ineficacia realmente de la gestión pública por eso esa oficina de gestión de proyectos que planteaba el ingeniero Oliva yo creo que es importante y también debía existir una oficina de elaboración de proyectos porque necesitamos proyectos claros así vamos a evitar las adendas y vamos a evitar realmente que los proyectos no sean elaborados por gestión propia y sean licitados y ejecutados por empresas privadas así creo que podemos lograr realmente cumplir con esa etapa que dice el ingeniero Oliva de buscar la competitividad a través de la deficiencia que tenemos en infraestructura y eso va a tener un efecto social muy importante porque va a contribuir realmente a generar trabajo inmediato y lo que necesita la gente es trabajo inmediato en segundo lugar respecto a lo planteado por el ingeniero mucho yo creo que nosotros ya dejémonos realmente pensemos en lo que nos viene así como estamos sufriendo los efectos de la pandemia y donde hemos tenido una infraestructura hospitalaria mala pésima y donde hemos tenido realmente una gestión que tampoco ha sido eficiente porque en lugar de contribuir a detener la pandemia realmente nos ha llevado a que se acelere y estemos en el caso que estamos actualmente en Arequipa yo creo que necesitamos de todas maneras realmente tener un estado eficiente y ese estado eficiente tiene que reducir procesos en eso coincido con Fernando Stigliones tiene que reducir procesos tiene que evitar realmente atraer inversión no es posible que una persona que quiera invertir acá tenga que pasar por 50 oficinas y en las 50 exista realmente ese otro virus que nos destruye que es la corrupción tenemos que tener un aparato del estado eficiente para que pueda funcionar y tenemos que tener un plan de gobierno efectivo yo creo que la minería tendríamos que ser ciegos para decir que la minería realmente no va a ser el motor realmente para poder salir y poder financiar muchos de estos procesos la capacidad económica del estado creo que la dijo claramente el ingeniero segura y que no tenemos realmente la capacidad económica para poder invertir en todo lo que quisiéramos invertir si quisiéramos poner al Perú realmente un lugar diferente al que actualmente estamos ocupando y tiene que caber necesariamente la inversión privada y la inversión privada tiene que tener garantía tiene que tener reglas claras y tiene que tener un estado eficiente que simplifique procesos y hay cantidades de cosas de los proyectos que han dicho realmente para elevar la competitividad desde la digitalización de la información es increíble que todavía el sistema judicial funcione como está funcionando y definitivamente tenemos que hacerlo ahora yo les agradezco a ustedes porque yo estoy tratando viendo el problema como economista y lo veo como profesional y definitivamente si queremos salir de esta brecha que estamos cayendo económicamente donde los efectos van a ser más nefastos inclusive que la pandemia misma porque no solo va a morir gente sino que se va a destruir el futuro de un país van a darse en la medida de que tengamos un plan que donde los técnicos lo determinen y que se pueda gestionar el plan por primera vez un proyecto de desarrollo que permita que el Perú pueda tener el ideal que realmente le corresponde nuevamente mi agradecimiento al ingeniero Mucho al ingeniero Sillones y a los dos grandes economistas como son el ingeniero el economista Segura y el economista Oliva yo creo que esta ha sido una exposición clara y nuevamente agradecerle a la señora Jessica porque creo que tenemos que abrir los ojos yo creo que no podemos permitir que nuestra gente actúe inconscientemente y no se olvide lo que dijo en un webinar anterior va a haber dos millones de jóvenes que van a votar y esos dos millones de jóvenes no saben ni siquiera lo que está pasando y lo que puede pasar de no cambiar realmente la situación que estamos viviendo y lamentablemente nosotros hicimos con Aldo de la Universidad de San Marcos un estudio y nos dimos cuenta que la conectividad en el Perú solo llegaba al 10% y ese 10% de conectividad que había no estaba destinado no estaba dirigido a los jóvenes a buscar información irrelevante y que contribuía a la formación de ellos estaban más dedicados al tic-tac y a cuantas otras cosas que realmente no es el objetivo hacia el cual debíamos seguir por eso les digo yo creo que es importante que continuemos con este tipo de eventos señora Jessica que involucremos a instituciones como la Cámara que tiene más de 100 años en Arequipa la Sociedad Agrícola más de 100 años porque este problema es de todos los peruanos y todos los peruanos debemos contribuir y que bien realmente que nosotros como universidad generemos este espacio y junto con la Cámara y con la Sociedad Agrícola estemos trabajando realmente para que la gente por lo menos en este corto tiempo que queda tenga las cosas claras de lo que puede pasar porque el destino realmente lo hacemos nosotros y nosotros como economistas sabemos perfectamente que los destinos de la economía son totalmente predecibles y si son predecibles pues en nuestras manos está el futuro muchísimas gracias nuevamente a ustedes y les reitero mi agradecimiento porque creo que han venido al equipo en un momento muy oportuno muchísimas gracias muchas gracias doctora Jaime Mujica igualmente a nombre de la Universidad San Martín de Porres a nombre de Ventana San Martín este espacio creado para este tipo de eventos para este tipo de conversaciones porque de aquí sale la agenda para la equipa para el Perú y sobre los problemas que hoy nos atañen así que agradecidos a todos agradecidos a los que nos han seguido en nuestras cuentas oficiales a través del Facebook y agradecidos a Arequipa nuestra querida Arequipa porque podemos tratar estos temas desde la Universidad de San Martín de Porres aportando proyectándonos socialmente gracias Lorena también igualmente para ti gracias Eric y a todos nuestros invitados realmente es un lujo poder escucharlos así como los comentarios también de nuestros espectadores agradecen por cada una de la del conocimiento y sobre todo de la información brindada no me queda más que recordar siempre a todos nuestros seguidores el cuidado correspondiente para prevenir o como medidas de prevención para esta enfermedad distancia física uso de mascarilla y lavado constante de manos que es lo único que por el momento nos puede ayudar a no contagiarnos gracias a todos ustedes un abrazo a la distancia buenas noches muy bien buenas noches con todos gracias gracias Gracias.